Y como es viernes, tenemos que empezar con este taquito de ojo de nuestro querido Ricky Martin, que ya sabemos que el 8 de marzo se va a presentar en el Foro Sol aquí en la Ciudad de México. Y no pierde tiempo para los ensayos de este concierto inolvidable que quiere darle al público mexicano. Ya lo vimos en esa llegada, en ese, oye, qué avión tan precioso, privado, lujoso, pero él ya puso manos a la obra, ya está al pendiente de todos los detalles para este espectáculo. Pero los boletos iban, bueno, sí iban, porque ya no hay, de los 500 a los 4 mil pesos. Pues bien, digo, aquí. ¿Y en la reventa en cuánto andarán? Ay, espero que no. Ay, no, es que... A mí eso, fíjate que me enoja mucho porque las autoridades se dan cuenta perfecto de la reventa y no hace nada. Nada, dejan que... Y no se vale. Míralo, hasta agachado se ve bien. Bueno, ya dan tarjetas. Se ve mejor. Se ve muy bien agachado, Ricky Martin. Como quiera. ¿Tú sabes que los revendedores dan su tarjeta ya? ¿Cómo? No, para que les... Yo tengo una tarjeta de un revendedor que te pone Estadio Azteca, Auditorio Nacional, Arena Ciudad de México. O sea, si no consigues boletos, ¿le marcas ya? O sea, ¿se podría que le marcara? Le marcas y te los consigue, te los lleva. ¿Y está seguro que no es boleto pirata? No, no sé, nunca le he comprado. Eso, eso. Yo estaba esperando que diga qué hacer. No, nunca le he comprado, pero ahí tengo su teléfono por si se ofrece. No, pero sí, las autoridades siempre se hacen de la vista gorda. Pues ahí están todos vendiendo los boletos. Y además por eso luego ponen topes de número de boletos que puedas comprar, porque hay gente que llega ahí 20, 40, entonces salta un poco. Creo que 8, ¿no? Ajá, lo máximo son 8. Sí, pero luego se forma toda la familia. Exactamente, sus nueve hijos. Oye, fíjate que vamos a darle vuelta a la información. Bárbara de Regil, impactante cuerpo que tiene, impacta con el físico y muchos dicen que le hace competencia a Thalía por la cintura más pequeña. ¿Será verdad? Yo creo que está demasiado fit ella, ¿no? Yo nadie como María Víctor. Además comparte cómo se encuentra su amigo el potrillo tras la muerte de Vicente. Bárbara de Regil, quien posee uno de los cuerpos más esculturales del medio artístico, reveló si es verdad que le hará competencia a Thalía y María Víctoria y luchar por el puesto de la cinturita más pequeña de la farándula. Si realmente entrenas en ayunas, digamos, levantándote, sí te funciona y sí que... Ah, caray, ¿desde cuándo acá o qué o por qué o cómo? Estás comparando la cintura y todo. Ah, sí, ¿quién? Y es que en redes sociales el público la postuló como una de las mujeres con la cintura más pequeña que sus competidoras. Ay, brinco, si era yo de parecerme a Thalía y su cintura, por Dios, tantito. Pues yo creo que ese ejercicio, ahorita me estaba aplicando un poquito más con la comida. Normalmente, el año, ahora en la pandemia, estuve un poquito más relajada. Pese a que hacía mucho más ejercicio, estaba más relajada y ahorita sí estoy bien aplicada. Bárbara de Regil también compartió su reunión con Alejandro Fernández y cómo está anímicamente el potrillo a poco más de dos meses del sensible fallecimiento de don Vicente Fernández. Bien, la verdad que no me gustaría hablar de él porque es su vida y son sus cosas, pero para nadie ha de ser fácil, ¿no? Perder a tu papá y yo creo que él realmente se siente más después de unos meses, ¿no? O sea, al principio es shock y después es cuando realmente duele. Antes de partir del aeropuerto de la Ciudad de México, la actriz también externó su opinión sobre Belinda y Nodal y si la intérprete del zapito deberá devolver el anillo de compromiso. ¡Ay, mi bella hermosa! Yo sí lo regresaría, no sé. Cada quien su punto, pero yo sí lo regresaría. No, no me lo quedaría. ¿Es como de mal así o es para...? Pues, ¿para qué te lo quedas? ¿Para qué lo quieres? Y muchas dirán, ¿para venderlo? Y yo, ¿no? Pues, para venderlo. Pues, ¿para venderlo y una fiesta para...? Sí. No, pero yo sí lo regresaría. Sí. Aparte, justo, o sea, pues, es como el enojo, ¿no? Y es toma. O sea, es como el... Claro, o sea, lo regresas, ¿no? ¿Para qué te lo quedas? Todos los días sale el sol. ¡Flyo Machuca! Sí, tiene un cuerpazo por una... O sea, luego veo historias 5 de la mañana y ella ya está en media... Bueno, como tú, Anita. Sí, pero no le da el mismo resultado. Porque hay que cuidar la comida. Es que dicen que... Dicen que el 70% es lo que uno come y el 30% es lo que uno come. Bueno, por lo menos hago el 30%. De eso a nada. Pero sí se han visto los resultados, Anita. De algo servida, pero no soy tan... Disciplinada como ella en la comida. Sí, no, no, qué impresionante. Oye, sí, la Chávez impactante. Impacta, es muy delgada. Sí, no tiene un cuerpazo. Y muy marcada. Sí, sí, muy delgada y muy definida. Y además... ¡Sonría! ¡Sonríe! No, es que tiene su carácter y eso la ha llevado a meterse luego en problemas, pero de un tiempo para acá ya no quiere líos. Ve la actitud con la princesotra. Está muy linda, muy amable. Y si ella siempre está promoviendo lo positivo, qué bueno que así lo haga, ¿no? No, mira, el tema... Fíjate que con la prensa siempre ha sido como, bueno, medio tranquila. El asunto es que luego se quiere meter en algunos temas y no ubica lo que está diciendo, como el de si te golpea, regrésale amor y... O sea, que ese sí fue, la verdad, y yo me incluyo, en que no estuvo bien. Tal vez no entendimos lo que quiso decir o no se supo explicar, no lo sé, pero estuvo mal dirigido su mensaje. Hay mensajes que tiene que a veces están mal dirigidos. Como lo del filtro. ¡Ay, no, Prietita no! O sea... Y el cabezazo. Sí, fueron como varias cosas que la pusieron en el escándalo, pero yo sí veo en sus redes que ella está buscando ser diferente, promover un estilo de vida. La chava es un hit en su vez. Sí. Oye, ¿y de dónde salió tan íntima del potrillo? No sabemos. Justo estaba preguntando y yo no sabía que eran amigos. ¿Igual por el esposo? Puede ser, por el esposo. No sé. Y que es amiga de Carla Lavega también, a lo mejor, ¿no? Que se lleva bien con Carla. Puede ser por ahí, claro. Pero es una chava que inspira, esa sí se la doy. Inspira a muchas mujeres. Con Jackie Bracadontes. Oye, yo ya quería escuchar. Ya como nos seguimos. Ya quería escuchar esta situación porque reacciona a la polémica. Recordemos que hace unos días Elizabeth Gutiérrez, que es mamá de los hijos de William Levy, y no sabemos si sigue siendo pareja o no pareja porque escribieron que ya no eran, pero luego lo borraron. No sabemos qué pasó. Bueno, pues Elizabeth recordó que el actor le fue infiel con Jackie Bracadontes y Jackie en su libro menciona que la dejó porque Elizabeth se embarazó y con eso lo retuvo. Una cosa que miren lo que dice. Jacqueline Bracadontes da la cara a la polémica con Elizabeth Gutiérrez, de quien mencionó en el libro La pasarela de mi vida, que retuvo a William Levy con un embarazo y por eso el romance de Jacqueline con el cubano no prosperó. Yo todo lo que lo dije está en el libro. ¿Y por eso lo digo? No, y se los estoy aclarando para quien tenga duda, lo lea y se recuerde de lo que yo dije porque luego ponen palabras en mi boca que no dije. Ahora, si hay alguien que quiera yo, que quiera o pretenda que yo hable mal de una mujer, jamás lo haría. Nunca lo he hecho. Hablar mal de nadie, menos de una mujer y mucho menos de una mamá. Jacqueline Bracadontes comentó que no se arrepiente de nada de lo que publicó en su libro. Estoy tranquila con lo que fui, con lo que soy y todas las vivencias que me han tocado vivir a través de mi vida me han hecho la mujer que soy hoy. Así que no, una mamá feliz, orgullosa, con muchas metas, tanto laboral como personal y para mí en este momento lo más importante es educar a mis niñas como ya lo hablamos, a ser unas niñas de bien, a ser unas niñas sonrientes, a ser unas niñas felices y eso es en lo que yo me enfoco. Este escándalo que ahora la rodea contó que no le ha perjudicado a su familia ni a su esposo Martín Fuentes. Pero no tocamos el tema de eso, digo, hay cosas más importantes que hablar, una de mis hijas estaba enferma cuando me vine para acá, o sea, tenía calentura, tos, vomitando toda la noche, ¿tú crees que yo me voy a poner a hablar de otras cosas? Tengo cinco hijas, muchas preocupaciones antes de hablar de cosas que ya están muy en el pasado. Su matrimonio con Martín Fuentes aseguró se ha mantenido gracias a la comunicación entre ambos. Mucha paciencia, mucho amor, respirar profundo, escoger las batallas, porque hay cosas que dices, no, pues no, por esto mejor, ya lo dejamos pasar, hay cosas que sí, tenemos que hablarlas y aclararlas y hablarlas y discutirlas, pero hay cosas que no, entonces, yo creo que ese ha sido el secreto. Todos los días sale el sol, Faya Machuca. Pues mira, ahí en el libro que yo lo leí, sí relata lo que ella vivió, o sea, a ella William Levy le dijo que estaba peleado con Elizabeth, que ya no estaban juntos. Sí. Hacen la novela, tienen el romance, él le dice que va a ir a ver a su primer hijo con Elizabeth y en ese encuentro Elizabeth le dice, bueno, tienen sus que veres y es cuando se embaraza Elizabeth en una, pues en un encuentro y regresa William y le dice, te tengo que dejar porque ya está embarazada nuevamente Elizabeth. Bueno, tan formal era la relación con Jackie y William, que no sé si recuerden que William se bautiza, porque Jackie es una mujer muy familiar y si llegaban a algo, querían llegar y casarse por la iglesia y necesitaba bautizarse. De hecho, Jackie, según yo, es madrina del bautizo de William Levy. Sí. Porque se cubrió, fue algo público. A ver, yo desconozco cómo haya estado esto, pero sí me parece muy chafa que todos los hombres sigan o sigamos utilizando el clásico pretexto o la clásica excusa de que estoy con ella por los hijos, ya ni dormimos juntos, esto y lo otro, pero que William Levy lo haga, el más guapo cae en el mundo, me parece de quinta. Pues es que a lo mejor sí se había peleado con Elizabeth, aunque Elizabeth tiene otra versión. y aparte, Elizabeth, ¿para qué le reclama Jackie? Reclámalo a tu marido. Eso es lo que yo digo, porque además Jackie tiene, a mí me lo hicieron ver, o sea, tiene todo el derecho a contar su historia. Y a William le ayudaba mucho que Elizabeth nunca vivió en México, entonces era muy fácil decirles, no ando con ella, estamos peleados, porque pues no la tenía aquí al lado, aunque Elizabeth dice que sí estaba aquí en ese momento, entonces... ¿Y dónde estaba ella? En Miami. En Miami. Pero además es una relación que ha ido y venido, o sea, se han distanciado, varias veces han regresado, ahorita al parecer están distanciados, él escribe un mensaje en redes sociales que después decide borrar, entonces Elizabeth recuerda esta polémica que te voy a decir, no sé si a ustedes les dio la misma percepción, pero es raro ver a Jackie tan seria, o sea, sí se ve que el tema le molestó, porque además lo que dijo Elizabeth pues es muy diferente a lo que Jackie escribió en el libro, nunca dijo, ay, se embarazó para quitarmelo o retenerlo, y ella dice, pues cuántos hijos tiene ella, o sea, sí fue muy fuerte, o sea, sí fue muy fuerte, y en el libro no dice que quería amarrar a William Levy. No, así con esas palabras no, nada más que William fue y le dijo, pues ya está embarazada, tengo que regresar con ella. Que también entiendo, Elizabeth, ¿pa' qué le aguantas tanto? ¿No? Yo creo, yo creo que a la que no le tuvo que reclamar era a Jacqueline, reclámale a tu marido. Pero esa es la bronca, siempre el hombre queda bien y se va en contra la mujer, pues el infiel es él. Y la misma mujer, que es lo más peor de todo eso. Digo, reclámenle también a ella, pero primero a él. Ya estamos aquí en Trapitos al Sol. Esta vez, como ustedes tienen en sus manitas y ya vieron, vamos a jugar a la lotería. Ay, Dios mío, santo. De lo que salió mal en el amor. ¿Qué tienen estas tarjetas? Yo las voy a cantar, ustedes señalan el tema donde algo les haya salido mal. que ya nos cuentan el detalle. Así que vamos, el baño de tu pareja. ¿Qué le salió mal en el baño de tu pareja? Siempre sale todo mal, ¿no? ¿Es que un día lo tapamos o qué? Algo, lo que haya sido que te salió mal en un baño. Suena a suceder, ¿no? O se te salió algo. No, pues me salió bien. Oye, pues me salió bien. Te salió increíble. Te salió, salió bien. A ver, cuéntenos qué salió mal. Yo soy bien especial para ir al baño. Entonces, yo me he aventado hasta seis días sin ir al baño porque me da pena. ¿Es en serio? Oye, pero me siento honrada porque en mi casa sí fue, ¿eh? Ay, pero porque me estaba, me dio una carne que yo estaba echada a perder con todo respeto. ¿Y qué razón fuiste que sí fue? ¿Por qué me dijo que puedo ir a tu baño para el de tu cuarto y subí a mi cuarto? Es que estábamos, no, eso se las cuento, estábamos haciendo unas hamburguesitas, algo así, y de repente, este, le di cuatro mordidas a la hamburguesa, ¿te acuerdas? Y sentí el estómago brr, 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 brr. Todos estaban platicando y yo fui, me puse mi casco y todos, ya te vas y yo ya, iba yo caminando en la moto y dije, no llego, sabía que no llegas. Oye, pero no dijiste no llego, dijiste no llego. No, no, me estaba sintiendo súper mal, digo, Paulina, este, digo, ya conozco tu baño, ¿no? Pero para despistar a los enemigos, ¿podría pasar al baño de tu cuarto? Ahora vámonos con qué le salió mal en el trabajo. Yo tengo una horrorosa. Un día en sala el sol aquí que casi me corren porque sí fue terrible, no sé si te acuerdas, íbamos a dar la bienvenida y yo vení un poco dispersa como suelo venir y de repente era la entrada y tenía que dar la intención. Era el inicio. Muchísimas gracias por venir, nos vemos el próximo lunes. No, no es cierto. Y estábamos empezando. En vez de dar la bienvenida, te lo juro que nadie entendía nada, qué se chupó, qué se fumó, pero si vieras que bien me quedó la despedida. Oye, ¿y a ti, Anita, qué te ha pasado mal en el trabajo? No acabamos. Si les cuento, no acabamos. ¿Se te ha salido una grosería? ¿Acaso? Hace dos días, hace dos días, se me salió una... No, pero algo fuerte, Anita, algo así. Sí, algo fuerte. Aquí no te ha pasado nada, algo así en algún trabajo que quieras, trágame tierra. Hice una entrevista con esta actriz que se llama Michelle Renaud, creo, y entonces yo la entrevista muy seria, muy tranquila. ¿Tú o ella? No, yo, o sea, estuvimos en la entrevista que era la promoción de su novela y entonces acaba la entrevista y me dice, y antes de irnos yo te voy a decir que tú dijiste que yo andaba con no sé qué actor y la verdad, y no había sido yo, la verdad que ese chisme lo había dado Maxime. Eso al aire todavía. Ajá, al aire, no, y entonces nos quedamos todos fríos y empezó el reclamo a todo lo que da que se vale porque así como nosotros tenemos el micrófono se vale que ellos pero se aguantó, se aguantó y al final me soltó la bomba pero además ya no me dejó contestarle nada porque nos cortaron. Nos cortaron y yo, ok, pues ya, me reclamo. Bueno, pero terminando no lo arreglaron aunque estaban cortados y no se paró azotó la puerta y se fue. Pero si lo asume, pues sí lo dije, pues ya ni modo, no, pero no había sido yo. No había sido yo. Pero cuando sí dices tú algo y alguien te reclama, están en su derecho pero con educación y respeto. Si está grabado. Alguien lo asume. Pero si está en la grabación. Sí, no, pero sí un oso. Nos ha tocado que muchos actores se van, Lupita D'Alessio también un día. Sí, sí, sí. No sé, se paró pero eso sí no supimos ni por qué. Se enojó horrible por alguna pregunta que no le gustó. The Fanny Shots le preguntó a Maxine y que se para enojada y azota la puerta y se va y ya uno se queda. Oye, ¿y alguno, hombre, mujer, te ha tirado así como que se quiere a los golpes o algo? O sea, porque luego sí se enojan muy cañones. ¿Cómo crees un hombre? Claro. un día sí me pasó. No, digo, hombre, mujer, nos puede pasar, ¿no? Un día me pasó con Ernesto La Guardia pero ya le vamos a hacer eso. ¿Ernesto La Guardia? Oye, ese es bien portado. ¿Ya ves cómo se dice el hombre? Es que estaba tomado ese día de nada más. Pues es complicado, nuestro trabajo es complicado y entiendo que a veces dices cosas que no pueden gustar pero mira, cada día uno va, bueno, al menos yo, no quiero problemas entonces trato de decirlo conmigo. ¿Pero cerró el tiro o no? No, de pegarme no, pero sí me reclamó arduamente. Anita tiene buenas manos. Anita tiene buenas manos. Para toda la gente que ve a Anita así, pero Anita es de barrio, ¿eh? Jamás le he pegado a nadie. Oye, a mí una vez sí me aventaron cuando estaba yo en un programa de, era yo pues, en American Idol, me aventaron una Coca-Cola porque critiqué feo y entonces me aventaron así. ¿Y viste quién fue? ¿Me aventaron qué? O sea, un refresco, perdón, me aventaron un refresco en la cara porque estábamos, ya sabes, estos que cantan bastante mal entonces yo dije, mi rey adorado, mejor dedícate a otra cosa. Pues usted, ¿qué me dice? Y me aventó un refresco así en la cara. ¡Ay, horrible! ¿Qué pasó? ¿Lo sacaron? Sí, lo sacaron, por supuesto, pero sí tomaron. Sigue preso. La toma sí estuvo. Justamente hablando de algo que salió mal en el trabajo, las chicas bellas de Flans vivieron algo desagradable durante una entrevista en Chile, ¿verdad, Mimi? Pues fíjate que lo he estado viendo estos últimos días que se hizo viral. ¿Precio o qué? No, 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 de 1980 y whatever. Del siglo pasado. ¿Ah, lo tienen? Hay que verlo. Ven, 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 ven. ¡Qué poca huella! ¿Era broma o era real? ¿Qué significa pelado? Que no, no... Pelado significa mal hombre. Ahí va. Grosero. Grosero. Es que le dijo pelado, entonces, ¿qué significa pelado? Pues grosero. Fíjate que no me, no, no lo tengo tan presente, me acuerdo del momento, pero sí, aquí lo que la onda es, pues no hay que permitir, la edad que tengas, no importa cuántos años tengas, no importa si seas hombre, mujer, perro, quimera, no puedes permitir que alguien te falte al respeto y el cuate si me agarro, pero lo de que se equivocó de los nombres no era broma, sí se equivocó. Se equivocó. Ah, o sea, todo lo dijo mal, todo lo dijo mal, todo lo dijo mal, todo lo dijo mal, todo lo dijo mal. Pero se la aplicaste sutilmente de, bueno, ¿y tú cómo te llamas? ¿Tú quién eres? Exacto, ¿no? Y le dije hasta para allá, no me toques, o sea, o sea, oye, pero un presentador, pues ahora sí que digo, a veces se nos van los nombres o alguna cosita, pero así no puede ser. Es que ese es el tema. Parece que lo hacía de broma. Sí, claro. Sí, yo pensé que era broma. Yo también pensé que era broma. No, no era broma, no era broma. Y hoy en día, eso antes medio lo podían hacer, hoy en día ya ni así, ¿eh? Exacto. Ni así. Pero fíjate que en los ochentas, los doventas, los dos miles, niñas no se dejen. Y aplauso a todas las mujeres que no nos dejamos. No se dejen. Oye, y los hombres tampoco. Sí, tampoco. Oye, y Bruno, tampoco te dejes de Borges, ya estuvo bueno. Ay, se traen un romance aquí. Muy bueno. Borges viene filoso, Juanito, pues qué. Bueno. ¿Por qué están aquí los perritos? Porque hoy es un pet friendly. Un pet friendly. Todos podemos traer a las mascotas. Mira, Zají también trajo al suyo. Yo también traje a mi mascota. Oye, yo también traje a mi mascota. Oye, pero viste la música que les echaron. Sí, sí. Oye, Juanito, cuéntanos, Juan, que casi pierdes la vida hoy. Por culpa de Borges. Ay, me trabajo. Resulta que me dejé la cajita de mis auriculares, estos, que son de aire. Y dije, ah, están en el coche. Y bajé con Borges. Le digo, Borges, acompáñame. Y veníamos corriendo por el estacionamiento y se me cruzó entre las piernas. No sabe. A propósito, Juan. A propósito. Trae algo el Borges ahora. Me puse un marranazo en el estacionamiento. No fue este. Así. Oye, traes la mano lastimada y todo, Pero jideito, si no puedo mover el mano. No hay video. Ay, ya verá, hay que buscar. Ya pedí, ya pedí lo que lo pidió seguridad ahí para el estacionamiento. ¿sabes que yo sí estoy enojada con Borges porque no nos puede dejar sin Tijuana? Sí. No nos puede quitar a Juan Soler. Muchas gracias. Porque nadie lo pidió. O sea, yo estoy enojada porque no está la evidencia. Yo sí estoy enojada. Así como lo ven, todavía aguanta muchas caídas. eso es todo. Y tu cochinito Zahid, ¿qué significa? Me lo prestó Charlie. Es tu mascota. Yo nunca te he prestado el cochino. A ver, seguimos con la lotería. Algo que le salió mal en el antro. Vamos, varias cosas. Ándale, Denise, no te hagas, que me la te quedan. ¿Ustedes se acuerdan de un antro muy, muy famoso que estaba acá en el sur que la pista de baile se levantaba en un momento porque hacían la sirena de Jubilé. Era donde eran Medusas. Pero era mucho antes. Exactamente, Medusas. Del siglo pasado. Entonces, estaba, ponen la música, ya la gente estaba... Yo iba en ese momento con Carlita Álvarez, que en paz descansa, Carlita. Y de repente, baile, 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 se empieza a levantar porque no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta que se estaba levantando esto. Y te metas en el marco y haces para atrás. Y entonces... Oye, ¿sabes tú? Pero yo no, Carlita. ¿Se cayó? No, cuidado, Carlita Pacha. Apaga. Los dos. Qué regalas. Qué bonito. No saben qué madrina. Eso nos pusimos. Yo en mi época de antros pusimos sin feria, Anita. Tú sabes que era yo vecino de Paulina. Éramos bien pobres. Y este... Tú eras la del vestido verde, ¿no? Sí, sin feria todavía. La del vestido verde. Que no le gustaba. Este... No, pues ya llegábamos al antro y pues costaba una lana, entonces ya estábamos acá. Pero ¿cómo bailabas? Yo así. Eh, 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 eh. Yo así. ¿Qué es lo que pasó? Ya cansado, ya cansado. Están bien ochentos los dos. Entonces de repente ya como a la una de la mañana pues ya no traíamos feria, ya me había echado dos medias de seda nada más. ¿Qué eran las medias de seda? Pues eran las que pedías sexo de vida. Un ruso blanco. Un ruso blanco y un desarmador. Ah, la tequila de la época. Una cuba ya cuando eras bien, Jerry. Entonces ya queríamos seguir como que echando así y de repente todos se paraban a bailar y como estaba oscuro pues aplicabas la de que verías pasando así y agarrabas un vaso por acá. Y te lo tomas. Claro. Y entonces de una vez por andarme robando los chupes de repente porque nos los compartíamos agarrabas uno y un trago y órale ya no. Y de repente agarro uno así y le digo rápido tú primero no sé qué no tú y le doy un hidalgo papá y era una cuba pero que la habían agarrado el cenicero. ¡No! ¡Qué asco! Todas las cubas pero le di un tragote. ¡Qué asco! En mi época ¿saben qué se puso de moda que era una babusada? Echártela en el zapato. O sea la cuba te la servías en el zapato y ¡eh! ¡Esto es pasado! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Te ponían algo y acababan peor. ¡Qué bueno que no salíamos contigo Sajere! ¡Qué suerte! Pues este cuento se acabó. ¡Se acabó! ¡Órale mis a él! ¡Échamelas! Ahí te va Manolo. Oye pero si las voy a aguantar. ¡Ah caraca! No me vaya a llornear Isabel. No, no, no. No, no. Tú puedes, tú puedes. Vienes Manolo. ¿Qué no son esto? No pesa mucho. Vienes Manolo. Tú puedes. Bienvenidos a ti en el almito. Tú puedes, tú puedes Manolo. Esta mañana tendremos un enfrentamiento. Tú puedes, tú puedes. ¡Ay me estoy herniando! Tú puedes. ¡De peso! ¿Por qué? Ay Misael vente para acá ayúdame. No sé si es así. Porque Charly y Sajir se enfrentarán por el mejor mudancero de la colonia. ¡Aplausos muchachos! Apúrale porque me va a salir una hernia a Misael. Vamos Manolo. Y está con nosotros Misael Hernández. Tú puedes, tú puedes. Mudancero profesional. Vamos Manolo. ¡Órale Sajir! Ayúdenme Misael. Ayúdenme que no. Ay Manolo, ni pesa. ¡Órale! ¡Vámonos a tirar el almito! Tú sí muy ponchado, ¿no? Muy ponchado. Híjole, sí pesaba. No, es como de que no. ¡Bienvenidos! Al momento más el sacrificante de la mañana. ¡Qué pasión! Como lo vieron esta mañana tendremos un enfrentamiento de preso. ¿Qué tal, buenos días? ¿Qué tal? Con preguntas de mudanzas. ¿Cómo la ven? ¿Pero qué es tu cuarto? ¿Qué trazo? Ya lo presenté. Oye, veo que viene bien Marmaruca. Entonces, ¿sí a cuantas toques? ¿Verdad, Marre? No, no creemos. ¿Qué pasó? Ok, ¿están listos? Estamos listos. Pues ya les voy. Por favor, lleva bien las cuentas, Manolo. Está bien. El primero que den manoplazo se gana la tarjeta. ¿Qué escoge? ¡Áles va! Mito, realidad, que lo primero que hace un mudancero es ver el interior de la casa para organizar la mudanza. ¿Verdadero? Ya. Ya te ganó. ¿Realidad? ¿Sí? Es lo primero que hacemos cuando vamos a realizar una mudanza. Fijarnos de las cosas que son para poder acomodar de la mejor manera y no se maltraten los muebles. Claro, claro. ¿Visualizados? Sí, visualizados, visualizados. Tocarla hasta que termine la pregunta. Hasta que termine. Y es aquí. ¿Listos? Mito, realidad, que no es necesario usar faja para cargar cosas pesadas. Mito, ¿redo? Es un mito porque si yo tengo fuerte la espalda no tengo por qué ponerme, mi rey. Es realidad. ¿Por qué? Nos debemos de fajar para no lastimarnos la espalda. Se va a ser protegida. Se va a ser protegida. Se va a ser lastimante. Tiene razón, tiene razón. 2-0 va ganando Jassi. 2-0. Bueno, siguiente. Mito, realidad, que los comedores de cristal se emplean y se colocan entre los colchones de la casa. Claro que sí, eso es una realidad. Yo digo que es mito. Es una realidad. La cristalería, en este caso comedores, se ponen entre los colchones porque así van más protegidos. Y si no hay colchones en la casa... Pues duermen en el suelo. Pero no, por lo que va siempre en una mudanza tiene sus colchones. 2-1, 2-1. Va a la siguiente. Mito o realidad que uno de los requisitos para trabajar como mudancero es ir al gym. Eso es falso totalmente porque ellos hacen todo en la casa, en el hogar. Realmente es falso. No necesitamos ir al gym para trabajar de mudancero. O sea, hay que echarle los kilos. 3-1. Simplemente echas mucha pasión. Va a la siguiente. Mito o realidad que las cajas de huevo son las adecuadas para empacar cosas frágiles. Mito o realidad. Las cajas de huevo son las... Pero levanta. Es una realidad, güey. Son las clásicas, ¿no? No, es mito. Mito. Se deben utilizar cajas de plástico para poder empacar bien las cosas. Mejor el huevo te lo comes. Porque al momento de esquivar se aplastan y se puede romper Pero dime una cosa, ¿a poco los huevos no son bien sensibles? Por eso... Por eso... Bueno, vamos, así como las dos se rompen. 4-1. Mito o realidad que los huecos al interior de las cajas se rellenan para evitar daños. Mito o realidad. ¿Otra vez qué? Se rellenan los huecos para evitar daños. ¿Qué tiene Ledy ahora? Se rellenan, claro que sí, con unicelio, con unas bolitas. ¿Es realidad? Es una realidad. Nosotros... 3-3. Nos vamos acomodando para ocupar bien los espacios y no vaya jugando la carga para que vaya bien compactada. Vamos empatados. Mito o realidad que el embalaje se hace envolviendo con plástico un objeto. ¿Realidad? ¿Qué es el embalaje? Realidad. A ver, ¿qué es el embalaje? Pues el que le embalajas, ¿verdad? No, como que lo emplayas. Sí, claro. Se emplayan las cosas con plástico para poder llegar bien protegidita a la puerta y nos sigan contratando. Nada más, perdiendo. Sí, te van a tocar todos. ¿Ya ves? Mito o realidad que el costo de la mudanza se calcula de acuerdo con el número de objetos a empacar. Mito o realidad. Y con la distancia. Sí, claro. Sí. Falso. Sí, es una realidad. Es una realidad. Se cotiza conforme a las cosas que sean, la maniobra, si es algún piso, planta baja, la distancia. Pero también... Ah, la distancia. Y dicen que la distancia... No, es que 4-3, vamos como 6-3. Bueno, siguiente. Mito o realidad que los objetos se acomodan en el camión por orden alfabético. Mito o realidad. No, eso es un mitazo, ni modo que pudo. Claro. Es un mito, no... Ahora sí vamos a empatados. 4-4. ¿Cuál 4-4? Tú tampoco sabes... Para la última. Mito o realidad que en una mudanza es indispensable tener cajas, cinta adhesiva y plástico de burbujas. Claro que sí. Ya ganó, pero el latineño... Es una realidad. Necesitamos llevar todo el material necesario para hacer una mudanza que salga al 100 y los clientes queden satisfechos. Así como el día de hoy. Sí, claro. Vas a quedar satisfecho, pero con los toques que te van a dar ahorita. ¿Qué te digo, carnal? Perdiste. No, no, va a Charlie. Va a Charlie. Charlie, Charlie. ¿Qué le vas a dar, eh? Va. ¿Qué es tú? Yo no le voy a sacar. No, hombre. No, pero siempre me toca a mí, carnal. Pero a mí me duele el corazón. Es que se va a manchar. Que lo dé mi carnal. Suavecito. Bueno, ¿tú te lo das? Pero despacio, mi rey. Dale, Charlie, agárralo. A ver, ven, Cristiano. Ven, Cristiano, ven, Cristiano. Ah, bueno, tú también. No, 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 pues yo... No, 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 pues yo... No, 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 pues yo le digo... No, pero ¿qué? Ayúdame, Cristiano. Ayúdame, Cristiano. Órale, Cristiano, ayúdame. Ay, gracias. No, 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 no. No, 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 no. Aguantó bastante. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué tal? Qué cosas, pero bueno, ¿cómo están? Buenos días, buenos días, Juan Poncho. ¿Qué bonito? Vamos a cerrar la semana picando la noticia. Y es que, miren, han pasado un día de que inició la invasión de Rusia a Ucrania. Más de 200 muertos entre civiles y militares. Centenares de heridos. Ya derribaron aviones, ya derribaron helicópteros, tanques desarticulados. De hecho, en un ataque que le ha llegado a los ucranianos por mar, por tierra y por aire. ¿Cómo ven lo que ha estado pasando? Un despropósito tremendo. La guerra no tiene ningún justificativo. Creo que lo que están haciendo es, después de semejante pandemia, después de ver el sufrimiento de las familias y todo eso, y embarcarse en un conflicto bélico es una cosa... Sí, uno debería de pensar, ¿no?, de que el progreso de una humanidad, el desarrollo de una humanidad, debería de incluir, sin duda alguna, el que no se presentara a una guerra, ¿no? La violencia es lo más estúpido que puede existir, es la ausencia de argumentos para imponer simplemente la fuerza, ¿no?, terminando con las razones. Es penoso. Y fíjate, dentro de este bombardeo de información que tenemos actualmente, no son los medios convencionales, ¿no?, sino en las redes sociales. Yo temo un poquito que de repente nos acostumbremos a esta invasión, a esta guerra. Así es. No de que estemos recibiendo y recibiendo y recibiendo imágenes. Y es lo que pasa, y dijimos, ¿y ahora qué? Y volvemos a ver a otra parte. Eso no lo podemos permitir. Ya que estás hablando, hay una página en donde te van actualizando en tiempo real muertos, heridos, zonas tomadas. Es impresionante. Y miren, si usted, como dice Poncho, todavía no ve esto con la dimensión y el dramatismo que requiere, le pido que me acompañe a ver la crónica que prepararon mis compañeros. Vea este trabajo. Las luces en el cielo de Ucrania llegaron antes que la alborada. El de hoy fue un amanecer de fuego. Avisos contundentes de que la invasión había comenzado. Rusia movió sus piezas rápido. El hostigamiento comenzó por las llanuras del este, territorios en conflicto de tiempo atrás. Al mismo tiempo, por los bosques del norte. Luego por la costa sur, Crimea y Odessa. Un relámpago. El mapa se llenó de batallas por todo el territorio de Ucrania. Con los primeros rayos de un tímido sol de invierno se confirmó todo. Aviones de combate atacando posiciones estratégicas e incluso áreas residenciales. helicópteros en vuelos rasos escupiendo vuelas de fuego. Columnas de blindados rusos aplanando el suelo ucraniano. Y en los caminos, la crónica de la resistencia. Las defensas nacionales inutilizadas, aviones, vehículos militares, cañones, telecomunicaciones. En el día uno de la bitácora de guerra, la batalla alrededor de Chernobyl tuvo especial relevancia. Las fuerzas rusas avanzaron hacia la muy contaminada zona de exclusión, donde hace más de 25 años explotó uno de los reactores nucleares de esa central eléctrica. Al final, y luego de una efímera defensa, las fuerzas extranjeras se apoderaron del lugar. Rusia había regresado a los viejos feudos de la Unión Soviética. Redes sociales, la última trinchera del amenazado gobierno ucraniano que usa Internet para lanzar sus mensajes al mundo. Lo usa el primer ministro de Ucrania, su canciller, los asesores del gobierno, el alcalde de la capital, Kiev, y, por supuesto, el propio presidente, quien apareció hoy en un mensaje a la nación de seis minutos de duración, vestido con una playera de campo en verde olivo, el color oficial de las hostilidades. Y como en todo conflicto armado, los primeros y más afectados son los que menos quieren la guerra. Las primeras víctimas nunca traen uniforme. Los casi tres millones de habitantes de la capital Kiev, por ejemplo, tuvieron el peor de los días. Filas para el transporte público, filas para hacerse de recursos y el temible aullido de las alarmas que advierten de ataques aéreos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El metro de Kiev se convirtió en búnker. Andenes, pasillos y trenes que no llevaban a ningún lado funcionaron como refugio para mujeres, hombres, familias enteras con la vida en una mochila. Otros en las orillas del país prefirieron escapar hacia Polonia. El éxodo ya comenzó. Y algunos de los que se quedan se alistan para empuñar un arma. El conflicto comenzó a separar familias, a quebrarlas, porque las despedidas en medio de una guerra casi siempre son definitivas. Imágenes que nos parten el corazón, pero ¿saben qué? Sobre todo lo que me hace hervir la sangre es que una vez más las víctimas las ponemos nosotros, porque los cobardes, los líderes que están tomando estas decisiones no están en la primera línea y partiéndose la cara, no, están atrás de un escritorio haciendo como que quieren cambiar al mundo. Ojalá y como los grandes líderes de antes se fueran al principio, porque de verdad así no se valen las cosas. Hay que tener un poquito de madre para poner la vida de tantas personas en tus manos. El destino, el futuro de tanta cantidad de gente, el sufrimiento, es una cosa que no... Es que de verdad es completamente innecesario además. Y si no les ha bastado con esto, Poncho, les vamos a dar 40 segundos en donde yo creo que queda perfectamente clara la radiografía de las estupidez de la guerra. Si no me cree, vean este papá y a su hija. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están sus problemas el día de hoy? ¿Se le sigue haciendo justo estar jodiendo a los demás? ¿Se le sigue haciendo justo que como sociedad no nos unamos? ¿Que sigamos dependiendo de dos, tres idiotas que estén tratando de tomar estas decisiones para que papás... Mejor ayúdeme, por favor. No, bueno, ahí obviamente está separando la hija de su papi, ¿no? Y creo que siempre es útil para poder entender esto, intentar ponernos en los zapatos de los demás, ¿no? Imagínese usted que es papá, que es mamá, que se esté separando de su hija, ¿no? Creo que es así como podríamos quizá entender lo que está pasando, ¿no? El hecho que de repente te pones un casco y sales con tu fusil, pues a esperar a que te tienen un cañonazo. A ver, bueno, antes te preguntaban, ahora es, si tú tienes de 18 a 60 años, ya no es de que quieras, te van a dar un arma porque tienes que irte a defender de un soldado que a lo mejor está 10 mil veces más preparado. Pero además, además es una... La guerra no es entre los civiles, la guerra no es ahí, la guerra está entre un par de imbéciles con muy poca madre, perdón que use este término, pero con muy poca madre, sus términos egoístas, sus ambiciones egoístas, porque no te llevan absolutamente a nada. Hoy en un mundo que está tan globalizado, en un mundo que está tan... sus límites ya cayeron, ¿por qué carambas, por qué carambas no llegar por medio del diálogo y dejar que vivamos en paz y que no nos rompan? Así es. Sí, ¿y nosotros qué podemos hacer desde aquí? Digo, aguas y aquí está lo que hace el señor Putin, estos discursos y esta mentalidad nacionalista. ¿Sabes lo que podríamos hacer desde aquí en lugar de estar viniendo hacia Rusia? Nosotros estar en paz, ¿no? Tratar de estar en paz y tratar de exigir que la gente que nos está llevando a los conflictos, la gente de nuestro gobierno aquí en México, que nos está llevando a conflictos, hacerle ver esta realidad y que no queremos llegar a eso. ¿Sabes de quién aprendí eso de la democracia? De los terroristas. Una vez cuando entrevistaron a un terrorista, le dijeron, señores, ¿por qué ustedes atentan contra la población inocente? Y les dijo, en su democracia, ustedes son quienes deciden quiénes van a estar liderando y si los que están liderando están tomando malas decisiones, ustedes deben de ir y decirles, a ver, trabajan para nosotros, deciden lo que nosotros queremos que sea para bienestar. Entonces, hay que poner esto en una perspectiva, como bien dice Poncho, como bien dice Juan, hay que voltear a los ojos acá, mexicanos, tenemos que empezar a unirnos porque también nuestra olla no está mejor que la de los ucranianos. Y bueno, ¿qué les parece si nos despedimos con imágenes de lo que está sucediendo justamente en Kiev, si no me equivoco? No, vamos a ver las palabras que dijo el canciller Ebrard. Ah, vamos a escuchar. México condena enérgicamente esta invasión y llama a un cese al fuego inmediato que permita una salida diplomática y que proteja a la población y evite el sufrimiento. Pues sí, ahí está. Así, hay que quitarnos de la guerra en todos los sentidos, no solo para allá, sino también para acá. Pero bueno, miren, vamos a terminar tratando de hacer equipo. Ella, la que van a ver en su pantalla se llama Jairi Lesbeth Hernández Marcelino, tiene 16 años de edad. Por favor, es importantísimo que nos ayuden a localizarla. La dejamos de ver el 21 de febrero del presente año, esto en Córdoba, si la han visto, tienen información, los segundos son valiosos, sobre todo en el caso de las mujeres, 2283-1931-87, 2283-1931-87, seamos ojos, seamos oídos y desde aquí un abrazo a todos los mexicanos que viven en Ucrania, a todos los ucranianos y a todos los niños, de verdad, una disculpa porque somos una de las especies más estúpidas de este planeta. Bueno, pues vámonos con Mimi y un ser que muerde y además un perro, ¿no? Exactamente, mira nomás. Y desde aquí nosotros también apoyamos completamente la paz. Exactamente. ¿Verdad, verdad? Así como, mira, como los animalitos que nomás se andan divirtiendo. Bruno, oye, que por ahí me dijeron, ven acá, Bruno, que tú los viernes regalas dinero. Exactamente, a ver cuándo te encuentro y te damos el día libre, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Por qué no te lo comes, Bruno? Cómete hasta aquí, ándale, cómete. Chéquense cómo me la pasé con doña Carmen. Venga. Bruno. ¿Qué es esto, Bruno? ¿Qué es? ¡Bruno! Solibers, en esta ocasión el día libre se lo daré a una señora que miren qué chuladas hace. ¿Quieren saber? ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Qué pasó, doña María? ¿Cómo le va? Aquí trabajando. ¿Cómo le llamas? ¿Desilados? Desilados. ¿Y eso quién se lo enseñó? Mi mamá, este, cuando estaba chiquita. Oiga, ¿y más o menos qué es lo que vende usted? ¿Carpetitas o qué? Hago manteles, caminos de mesa, y este, mantelitos individuales, tortilleros, de todo hago. Oiga, ¿y más o menos cuánto gana usted cuando ya dice, pues ya me voy a descansar con esto alarmo? Pues a Según. A veces hay venta y a veces no. Bueno, pues ¿cómo ve si yo a Según la invito a comer y ahorita de todos modos le doy la lana para que se tome el día libre? Cámara, pues entonces véngase, mire, entre el deshilado y no, pues ya nos vamos a cotorrear, ¿no? No voy a descansar. Hombre, la vida siempre es mejor dulce, ¿no? Con algo dulce. Sí. Sí, ¿no? Sí. Vamos a darle, ¿no? Y ahorita seguimos platicando, a ver qué tal está esto. Sí, está rico. Lo hice especialmente para usted. Oiga, cuénteme, ¿y entonces usted de dónde es? Soy cerca de Tejopilco, pero yo vivo en un lugar que se llama Melchores. Es una de los reyes magos usted. Sí. ¿Y cuántos años lleva de casada? 30 años. Es un ratón, ¿no? Empezó entonces joven usted. ¿Cuántas hijas o hijas tiene? Tengo siete hijos. ¿Ya tiene nietos y toda la cosa? Sí, tengo nietos. Tengo como 11 nietos. Vamos a seguir comiendo a ver qué nos depara el destino, ¿no? De aquí ya ahora sí un tequila, como dijo usted. Pues a Lucita, ¿no? A ver si no se le sube la horchata y se emborracha. Ah, no. Oiga, ¿y cómo fue su niñez ahí en Jilotepec, dice? No, en Tejopilco, Estado de México. ¿En Tejopilco? No, pues ahí, pues, bien chiquita me puse a trabajar, a hacer los deshilados. Ajá. O sea, casi no jugaba o qué jugaba por ahí. Las muñecas, pero casi no. Me puso mi mamá a trabajar. Bueno, entonces, ¿qué le parece si yo le enseño un juego bien sencillo que se llama piedra, papel o tijera? Si me gana, le voy a dar mil pesos como la avestruz. Y si pierde usted, usted me da los mil. Así que póngase abusada, ¿eh? Piedra, papel o tijera. Bueno, choquenla también. Otra vez, venga. Piedra, papel o tijera. Y... Bueno, no tenía que choquenla. Bueno, de todas formas, ya sabe que aquí en Sol nos gusta, en Sale el Sol nos gusta papacharla. Ajá. Entonces, le vamos a dar mil pesos, doña María, ya para que se tome el día libre, ¿verdad? Sí, gracias. ¿Va a querer? Ajá. Bien, entonces, nosotros regresamos al Fuego de Sale el Sol y a ver la revancha. Piedra, papel o tijera. No, pues ya perdí otra vez los mil pesos, ahora ya ni modo, ya me los quedo. Ajá. Ay, Yanita preciosa, pues yo estoy súper emocionada porque esta mañana tenemos una misión súper satisfactoria, estoy feliz porque esta misión le da esperanza y ánimo a muchísimas personas. ¿Y de qué hablamos? De la donación del cabello, del pelo, para confeccionar pelucas para pacientes con cáncer y yo quiero dar un aplauso porque es una de las cosas que más esperanza y más satisfacción da que podamos ayudar. Y nos acompañan esta mañana Mónica González y Laura Regalado, integrantes del Consejo Directivo de Onco Ayuda, el estilista profesional Carlos Berusti y nuestra adoradísima compañera. Gracias, gracias, Kenia Montes de Oca porque ella va a donar el día de hoy su hermosísimo pelo para esta causa tan bonita. ¡Qué padre! Y mientras Carlos va a preparar a Kenia, cuéntanos, por favor, Laurita, Laurita, cuéntanos cómo ayuda a las pacientes el tener una peluca cuando pierdes tu pelito. Cuando una paciente es diagnosticada con cáncer, no solamente se afecta su salud, sino su autoestima. Claro que sí. Y al momento en que le puedes donar una peluca, cambia, aparte le das mucha más seguridad para afrontar el tratamiento porque no es rápido y entonces con esa seguridad pasan su tratamiento, lo pasan mucho mejor y es lo más importante para ellas. Tienen otra actitud. El sábado tuvimos una donación de pelucas y es increíble y mágico ver al momento que se la ponen cómo cambia su actitud y cómo cambia su cara. Eso de verdad no tiene precio y es gracias a esto. Es maravilloso. Me gustaría mucho saber cuánto pelo se necesita para hacer una peluca. Más o menos se necesitan de cuatro a cinco trenzas para hacer una peluca porque lo que se hace con el cabello es que se selecciona en el largo, en el tipo, en el color, que sea lo más parecido para que la peluca quede linda. Y se lleva alrededor de dos meses la elaboración entre la selección, la limpieza, todo lo que hay que hacer y entonces ya nos entregan las pelucas y nosotros ya sacamos la campaña ahora para pasarlas a las pacientes. Qué cosa más hermosa pero además mi querida Denise, esto es importante decirle también a la gente ahí en casita y quédense aquí con nosotros y de verdad chéquense este dato porque no solamente es una cuestión de pelo, también se necesita dinero para hacer estas pelucas. Entonces también se pide una donación en efectivo para poder ayudar a esta hermosísima causa. ¿Verdad que sí, mi reina? Así es y para poder continuar esta labor tan importante y por ejemplo ¿nos pueden decir qué características necesitan tener el cabello para poder donarlo? ¿A dónde nos podemos acercar? Claro, es muy sencillo el largo que se requiere mínimo son 25 centímetros ¿Lo podemos medir? ¿Qué le doy Carlos? Tenemos 25 centímetros Ajá De liga a liga es lo que deben medir y que vaya trenzado para que no se enrede para que no se maltrate Por ejemplo entonces hacemos aquí empezamos con la liga y tendría que medir bueno, vamos a medir ahí Ok, bueno pues aquí tenemos a nuestra amiga Kenia super valiente ¡Bravo! 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 Oye, yo sí me quiero acercar acá con Kenia A mí me gustaría mucho Mimi si me lo permitan hacer un agradecimiento Kenia porque como ustedes lo saben querida familia yo soy sobreviviente de cáncer y sin duda estos momentos son muy importantes tanto para una mujer que sigue siendo hermosa con cabello sin cabello pero esta empatía de ponerte en el lugar del otro y sentir su dolor es algo muy poderoso y me conmuevo mucho Kenia y en verdad muchas gracias gracias hermosa porque niñas como tú son verdaderamente el ejemplo que nos inspira ¿verdad querido Carlos? Es correcto ¿de repente se te ocurrió cómo lo pensaste cómo ese proceso? Sí mira mira cómo está todo el foro y me encantaría que los tomaran porque esto es importante esta empatía ¿de repente qué dijiste? mi pelo lo quiero regalar a alguien que lo necesite Sí pues de hecho desde hace dos años y medio yo tengo pensado esto yo me dejé crecer el cabello con este fin o sea lo cuidé lo atesoré durante este tiempo para poder donarlo esa era mi intención entonces lo dejé crecer lo más que se podía para que todavía fuera un cabello bonito y que pudiera funcionar entonces pues por eso lo hice porque este era el fin y eso es lo que yo quería gracias estamos viendo que acabamos de pasar una pandemia en el mundo están pasando cosas muy feas y aquí en México tenemos gente como tú gente como tú que empatiza gente como tú que nos da esperanza y ahora sí ¿qué tenemos que hacer? a ver ¿cómo me la preparas? es muy importante es muy importante que esté lista y valiente lo primero tiene que estar un poco húmedo el cabello para que lo podamos trenzar la trenza no debe de ser demasiado fuerte porque si no al momento de que se seca se bota debe de ser algo suave y lo ideal en este caso Kenia vamos a hacer un estilo bob por eso lo cortamos hacia atrás si ustedes quieren hacer un estilo después más corto en capas lo cortan a esta altura o en medio pero en este caso vamos a ver cómo estamos listos está trenzado ella debe de estar derechita y es el momento no se asusten usted ya lo hizo y lo hicimos en dos partes aquí estamos entregando este lo estamos entregando sin trenzar para que ustedes vean la longitud ahorita cuando lo entreguemos lo vamos a trenzar ok son 42 centímetros muchas gracias nos vamos a ir pero al ratito vamos a regresar para ver cómo me le dejaste su corte a esta criatura tan preciosa y vamos a aprovechar también para entregar 73 trenzas si así es nos regresamos gracias gracias que momento eso que bonito que momento si porque fíjense que pues ustedes que tienen quien tenga su pelo y lo pueda donar es para una causa maravillosa porque también el estado anímico influye cuando estás enfermo y mis respetos a las personas que hacen las pelucas se ven se ven ay me pongo nerviosa porque tengo una persona muy cercana que quiero mucho que usa una peluca ahorita y me emociono mucho este momento porque si no fuera por estas personas Marta te quiero mucho es lo único que puedo decir pero se ve muy bonita se ve muy bonita y se ve bien y yo durante mucho tiempo colaboré a esta causa fíjate mandábamos las pelucas de muchísima gente muy linda que donaba su cabello Marta también te queremos y si cambia pero la fortaleza que ha demostrado Marta la verdad es de admirarse Marta Guzmán nos referimos sí a Martita Guzmán te adoro y nos estás diseñando mucho ay sin duda alguna pero te ves hermosa Marta y gracias a todo esto oigan pues entrando en materia de espectáculos fíjense que ya tenemos lo de ya ya sí porque fíjate que Joe estaba en una investigación exhaustiva para ver si se le notaba o no o si ya se había quitado o no el tatuaje del pecho y entonces en este video que le hicieron que te mandaron ¿verdad yo? sí me lo mandó lo que me decía nos estaba viendo gracias a todos los que nos están viendo y me mandaron este video no los pueden pasar pausa 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 regresale regresale un segundo antes se podrá porque ahí se ve claramente que ya no están los ojos de Belinda pero ¿dónde se ve? mira ahí eso ya está tapado ya no está se hizo como unas alas de murciélago fíjate como ya se hizo unas alas y ya taparon los ojos porque tú que tienes el tatuaje anterior era todo el pecho de corrido y ahí se ve claramente que le desvanecieron lo garigoleado y los ojos se los borraron los de Belinda tenía como una brújula arriba y los ojos abajo y ya está borrado ¿ves? gracias al público conocedor que nos está viendo que sabían que yo traía demasiada curiosidad a ver tenemos mira la foto del antes como tenía antes el tatuaje para ver si está la brújula que dices es que quiero ver ahí va mira ahí va ahí está esa es como la brújula una estrella brújula o lo que tiene arriba a ver podemos ver otra vez la imagen preciada por favor no nos cree oye porque no esa ¿de cuándo será? porque ahí no trae los tatuajes abajo de los ojos abajo de los ojos esto es de los premios esto es de los premios de ayer entonces los maquilló porque ahí no se le ve ni se le ve el de la frente acuérdate que ya con el traje rojo ya se le ve un poco más sí porque fíjate la frente o sea todos los tatuajes que trae yo creo se los maquilló esto es de ayer ¿no? sí pero no le veo muchos tatuajes se los ha de ver maquillar se los maquilla y con el traje rojo que estuvo que ya sabes que la fiesta que si el trajito pues ya el sudor se le recorrió con el pero mira si es de ayer viene a la investigación gracias a Joe y al público que se la mandó al público ahí ya no hay tatuajes ya los ojos de Belinda se fueron a mirar a otro cielo borrados borrados por completo sí ahí está ahí está para que no digan que si pueden regresar o que si no yo digo que esto indica que no hay regresa no ya no se acabó ahora que ir a hacer con el utopía ay pues pensarlo fue una utopía pensar que el romance iba a durar es una utopía que se haga una base y que se dejo un chinito aquí puede ser ¿no? así como yo unos trencitos aquí así no pues fíjate que se pueden hay un programa especial en Estados Unidos donde modifican tatuajes y realmente se pueden hacer unas obras de arte luego le pasas el dato Anita para que vaya a ese programa y llegan con unos tatuajes que sí son para llorar sí que se los hizo el amigo que se lo hicieron en una borrachera y se los transforman en cosas padres que vaya con quien quiera mianos con Lupillo Rivera oigan la peor publicidad pues ya que vimos este video de anoche de Cristiano Dahl hubo de todo en el desfile de la alfombra roja de premios lo nuestro hasta un perro empezamos con ¿viste? empezamos con Yuri que a mí mis respetos es una de las mejores cantantes de nuestro país y además con un look elegante sobrio a ella pues no le duele gastar siempre va con los mejores diseñadores y usa marcas internacionales yo sé que las compra y siempre es muy cuidadosa porque le gusta verse bien y se ve bellísima con ese y el otro que sacamos el amarillo el amarillo se veía tiene un cuerpazo y se le ve todo muy bien imagínate su closet tanto vestido y tanta peluca y se ve muy bien pero que bueno porque siempre luce a la altura y además supo equilibrar lo que trae en el hombro con el pelo recogido entonces eso te hace un equilibrio maravilloso para que luzca porque luego muchas veces por un detalle así deja de lucir si o ya si se pone collar más arete más no sé qué entonces nada más dejó el aretito se andan usando mucho estas prendas de un solo hombro ¿verdad? muy coquetas haciéndome el otro día Pau con un hombro nada más ay qué cosa oigan Irina Baeva también de las más sensuales en la alfombra roja vean nada más para lucir eso no tienes que tener un gramo de grasa porque nada más que te amarran ya se desparrama todo ese es un look muy playero ¿no? un look muy de playa como pago con red yo siento o sea se ve guapísima pero siento que el atuendo no es tan elegante es que era Miami Anita el calor pero no está tan elegante para el lugar o sea se le ve espectacular es divina Irina Baeva no es envidia se ve bellísima pero creo que hay vestidos más elegantes sí pero es que a veces ya no sé si o sea si lo que quieren es mostrar y no lucir una prenda sí ¿no? sí sí quién sabe ah mostrar cuerpo ajá la idea es quiero que vean el cuerpazo que tengo que sí lo tiene eso puede ser como para pasear por Miami no para una alfombra roja eso me refiero sí la verdad es que sí le faltó un poco de glamour sí y traía su colita de caballo como Yuri ya vieron también ajá bueno ella no tiene un pero es bellísimo pero Gabriel estaba con Irina Baeva y vean nada más donde puso la mano cuando los fotógrafos le dieron click a sus cámaras bueno ese Gabriel miren miren esa mano árbitro esa mano eso es mía dirían las expertas en imagen que es como un tema de posesión pues sí ¿para qué? ¿como para que se vea bien la foto? no que esto es mío que vean quién es el mero mero yo pensé que era una pose de foto no es que les juro que no dudo que practiquen las poses en el cuarto de hotel o así y entonces de esa manera si te fijas no le está tapando el vestido claro entonces ella tiene que lucir y entonces ok aquí es donde no hago que te tape y se ve perfecto y ya en todo eso hay que pensar en todo eso hay que pensar ¿cómo está tan así? en todo piensas en todo piensas en todo piensas lo que le falta a una Anita hay hasta clases para cómo postar acuérdate que Paris Hilton tomaba esas clases bueno yo tengo a mi a mi asesora personal que es yo pero no le aprendo no le aprendo como a ella hacemos el intento hacemos el intento oigan Paulina Rubio brilló pero en lugar del dorado ahora una falda y top plateado y se veía guapa sí se veía muy bien traía como extensiones no era su pelo se veía raro el pelo no sé no traía mucho sí pero era muchas extensiones a lo mejor extensiones cortinas aplique pero es que eso la verdad si lo necesitas para este tipo de espectáculos pero tanto pues sí aunque te pese la cabeza no importa o sea el chiste es es verse pero ahí es donde te digo si te fijas tiene como el hombro o sea hombrera o sea tiene el hombro levantado y con el pelo no luce tanto como si se hubiera hecho un recogido sí claro hay que saber equilibrar pero según yo Polina nunca se veía como peinado jamás es que ella aprovecha su cabellera incluso arriba del escenario si te fijas es de las cantantes que usa mucho el cabello con todos sus movimientos pero entonces deberías optar por otro por otro estilo de vestido porque ahí ve o sea el hombro no luce y entonces le restas qué grande ya su seque no bueno yo amé las botitas de doña Susana dos amantes qué tal con esta musiquita si dan ganas de cocinar algo así como muy mexa papá así es muy bien bien ustedes muy bien muchas gracias me llena de tristeza la canción pero todo lo demás está increíble vale pues te voy a hacer feliz aquí con el platito de hoy a ver chicos vamos a hacer una cocina rápida fácil pero versátil les late vamos a hacer un chilito ancho relleno de chorizo con queso vale para esto yo ya tengo los chilitos remojados aquí en agua con un poquito de azúcar para qué con azúcar chile ancho ancho sí porque con un poquito de azúcar para calmarle un poquito lo picante ¿sale? entonces vamos a sartén aquí tenemos un sartén Juanito cógete una palita vamos ya está ¿sale? vamos a empezar con un poquito de ajo venga pásame el aceitito acá poquito aceite porque va a faltar el chorizo ¿sale? eso y nos ponemos a freír ajito y chorizo mi Charlie fíjate que los chiles anchos los tienes que poner en remojo para que realmente consigas hacerlos flexibles porque si tú tienes un chile ancho así o sea es flexible pero se puede romper y como chicloso aquí teniéndolo aquí teniéndolo así remojadito en agua lo que podemos hacer es moldeable es moldeable entonces si quieres vamos abriendo aquí poquito sin llegar a romperlo todo miren aquí ya Juanito está con el chorizo y con el ajo esto va agarrando una formita bastante padre hombre ¿qué tal el olor Charlie? no delicio oye agua es con el vapor que tienen adentro porque si está fuerte y para darle un poquito de cuerpo a nuestro relleno miren tenemos aquí papa papa ya cortada papa ya cortada está hervida o está cruda está previamente hervida nada pochadita dos minutos para que se cueza rapidísimo con esto vale perfecto pero la papa la pones entera o ya cortadita la pones a hervir no ya cortadita la ponemos a hervir sale entonces ahí le damos fuerte fuerte si quieres subele al fuego mi Juanito si acá estamos miren lo que acaba de hacer Charlie está perfecto vale abrió el chile así un poquito lo que hay que hacer es escurrirle el agua Carlos sale oye pido ¿no te quemas o qué? pues no ya tengo manos de manos cortidas de trabajo eso muy bien vámonos con todo perfecto ahí que vaya cocinando poco a poco ya huele increíble por otro lado hay que buscarle a esta receta pensemos queso chorizo papa que se nos lleva frijol sale yo tengo aquí frijolito negro cociendo oye puro ingrediente bien mexa bien mexicano a ver y cáchalo mi Charlie son cuatro ingredientes cinco ingredientes que poco a poco iremos integrando mezcladitos mezcladitos ahora pues ahí vamos cociendo miren fíjense muy bien aquí lo que hizo Charlie está perfecto nada más acuérdense que lo picante de los chiles está en la placenta y en las venas entonces si podemos retirar un poco de esto ¿este chile es bravo? o sea si está sí pican mira a ver Carlos entendamos una cosa aquí los chiles no tienen palabras ¿sale? exacto entonces te podría decir que no acuérdate que el chile ancho proviene de un chile poblano y nos ha pasado siempre que cocinamos recetas que dices hay un chile un chilito en hogada y uno te sale que no pica nada y otro que sale que te vas a llorar muy bien fíjense muy bien que quesito pueden utilizar yo en este caso traje queso gouda que es un queso que se lleva muy bien con muchas cosas y aparte se funde súper fácil se funde súper fácil pero lo que tienen que procurar en esta ocasión es traerlo ya rayadito porque es lo que le va a dar cuerpo y nos va a permitir rellenar ¿me explico? claro que sí Carlos ayúdame a ir haciendo un purecito de frijol sí amigo tenemos ya el frijol cocido y Carlos acá con nuestro nada más acuérdate siempre con mucho cuidado esto nos sirve mucho para estar a velocidad ¿sale? y aquí ¿cómo se llama esta cosa? esto se llama es un batidor de inmersión ¿sale? vete poco a poco trac 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 para que no te salpique ¿vale? muy bien Juanito ¿cómo ves eso? ya lo veo ya se ve estupendo lo veo bastante unido ahora lo importante es que vaya soltando su grasita y todo y aquí aquí es preciso ir incorporándole un poco el queso que le va a dar cuerpo ¿vale? más quesito eso me gusta ¿vale? muévenlo hijo sí no ya me animé ya me animé y chicos vamos a poner un poco de pimienta pimienta negra venga muy bien sí sal ya porque el choricito viene bastante condimentado el chorizo exacto viene bastante condimentado el chorizo ahora quiero que cachen aquí ahorita una cosa ahorita que estamos haciéndolo con Juan cuando empiece a fundir el queso el chorizo y el queso van soltando grasa es importante guardar esa grasita claro siempre que nos dicen oye es que en la grasa está lo bueno pero ¿por qué? porque en la grasa hay muchas cualidades aromáticas ¿vale? ve nomás cómo se ve eso mi niño una belleza esto hombre oye esta cremita de frijol está quedando delicioso ¿de dónde es este chile amigo? el chile ancho acuérdate que es el chile poblano seco ok de Puebla Pabrina Pabrina preguntando a mi rey hay que probar de sal siempre si falta ponemos yo creo que no poquitito ya poquitito ya está ahí vamos miren esto que tiene Juanito me voy a dedicar a rellenar un chilito Juan tengo que agarrar de la parte que ya está más fundidita acuérdense que el chile nos va a ayudar un chorro a dar cuerpo ¿sale? fíjate muy bien Juan sí 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 oye el chile te va a ayudar a dar cuerpo vamos a agarrar un poco del relleno ¿sale? vámonos cocina de viernes oye pero también ahí la papa ayuda como para para hacer como más más que hermoso sí 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 o sea más pues sí ¿estás de acuerdo? Carlitos vamos a intentar hacer un emplatado un poquito más menos tradicional ¿no? venga que se trate de algo un poquito más divertido ¿sale? con mis picolitos de mi revivio ya tengo bien rellenito mi chile ¿y qué vamos a hacer? pues lo normal sería emplatarlo tradicionalmente así que es bien bonito claro pero lo que vamos a hacer aquí mi Carlitos es hacer un corte aquí ¿sale? ¿te vas a atrever a rebanarlo? sí vámonos lo vamos a cortar así y si quieres aquí puedes un poquito apoyarte ¿sale? no se ve espectacular y construirlo ¿sale? y lo que vamos a hacer mi Carlitos es alistarnos para ir a emplatar fíjense muy bien chicos ya tengo aquí el chilito relleno ¿sale? me voy a llevar lo que decimos siempre el mise en place para emplatar entonces me acerco todo esto vamos para acá vamos para acá vale vámonos y fíjense muy bien voy a darle espalda de muchachos con todo respeto ¿cómo hacemos de algo que ya es rico? los ángeles no tienen espalda mi Charlie ¿cómo hacemos de algo que ya es rico suculento? vámonos mi Charlie chécate esto ¿vale? a ver podemos usar un poquito de frijol ajá a ver déjame hacer un rudo tú también puedes poner una alegría de frijol y jugarla así ahí te va luego tenemos aquí un guacamolito simplemente aguacate aceite de oliva ¿sale? vámonos ese es guacamole ¿verdad? sí ¿sale? y luego agarramos nuestro timbalito de chile ¿sale? lo ponemos aquí Juan yo sé que tú vas a amar esta parte tú vas con el otro Charlie Simón fíjense esto una yemita de huevo ajá ¿en serio? una yemita de huevo encima ¿sale? aquí la tenemos vámonos y tenemos aquí chilito ancho frito ajá y mi char y mi querido Charlie el pasote frito el pasote frito ese sí hombre no, 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 no es difícil para darle ahí otra vista otra presentación quizá un poco más de frijol para que no falte ¿verdad? ¿sale? y ya por si quieres al final agarras un poquito del aceite de los chiles ay eso sí ay eso sí hombre nada más qué buena presentación muchachos un aplauso y ahora sí viene la parte buena yo voy a probar este que está aquí que es el mismo ahí vas a ver yo voy a probar esta a ver si es cierto impresionante esto le voy a poner frijolito buenísimo esta estadística chicos verdaderamente me para los pelos en México 25 de cada 100 personas con alguna discapacidad han sido víctimas de discriminación al menos una vez al año si no inventes está a cañones porque además de que no consiguen chamba fácilmente también son víctimas de maltrato y malas ondas así es mi querido Zají y bueno el día de hoy vamos a presentar un experimento social familia donde hablamos de este tema que es la discriminación laboral con mi compañero Aldo el día de hoy presentamos un proyecto muy importante que al final lo que queremos hacer es que cuando tú veas eso frente ya sea en algún local en la escuela levantes la voz y te pongas en el lugar del otro ¿qué les parece si vamos a ver? vamos a ver lo chinita me voy querida familia de Sale el Sol nos encontramos en el mercado 24 de agosto donde hemos venido a hacer un gran experimento social sobre la discriminación laboral ¿y qué creen? me acompaña Aldo quien será mi compañero en este maravilloso experimento ¿qué les parece? sigamos por favor dígame ¿qué va a querer? por sobre perfecto un consomé por favor ¿un qué? un consomé un consomé ok un consomé por favor es que no habla bien luego esta pero bueno Aldo ¿podrías apoyarme a limpiar? ¿no la habías limpiado tú? bueno sí sí porque luego la limpias bien mal ya te había dicho doña Mari pero bueno ay pero es que esta niña ¿ya checaste lo de la barra? sí ya no les falta nada por favor ¿sí? ¿algo más señorita? todo bien gracias ¿sí? ya pidió su guisado pero tú estás atenta a eso ok por favor siempre lo mismo contigo Denise dígame ¿en qué le puedo ayudar? perdóname igual no me tengo que meter pero es un poco agresivo de pronto en relaciones con su trabajo no lo puedo controlar pero eso es la pero eso te pide una disculpa ¿eh? sí no, no le entiendo perfecto siempre es lo mismo con tenis o sea con la chica esta siempre 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 yo no sé si a lo mejor la señora Mari la tiene como lástima pero sentía así un poco agresivo no es que ya hemos hablado con ella anteriormente y nunca hace caso nunca hace caso yo ya le había dicho a la señora Mari que no debería de estar trabajando aquí no, ella ya sabe perfecto que no es capaz no es capaz ahí está el error discúlpame es una percepción personal y no quería criticarla ¿eh? solo lo sentí como es un tema como complicado de punto como el tema de género y de discapacidad y demás soy muy sensible a eso ojalá tenis el chico cree que fui un poco agresivo contigo y les pido un aplauso nosotros pedimos mejor un aplauso para ti Abraham pues muchísimas gracias por haberme defendido ante esta situación por favor cuéntame por qué lo hiciste pues fue un impulso humano me parece o sea ante unas situaciones muy específicas de pronto recibí una energía que no estaba padre y pues decidí como decirlo o sea alzar la voz sin tratando de respetar el espacio del otro sin duda haber presenciado la reacción de Abraham fue un regalo al corazón recordando que es importante que seamos inclusivos en todos los ámbitos de la vida tanto laboral escolar y cualquier ámbito social no permitamos que este concepto de discriminación se haga más grande seamos más inclusivos más humanos hablemos desde el corazón y sin duda alguna consideremos como una gran familia regresamos al foro bravo por más gente así por más hombres así que se metan y defiendan aunque me llamó la atención que le decía oye pero te ofrezco una disculpa pero ¿no? bien muy educado el chavo oigan este día se llevará a cabo el segundo concierto de esta nueva generación del 90 Pop Tour ya lo saben basta Benny Barra Eric Rubin JNS Sentidos Supuestos estuvimos con ellos en el último ensayo y chequen nada más todo lo que viene después de 20 años fuera de los escenarios y con esporádicas apariciones la cantante Linda compartió al reto que se enfrentó por la ansiedad que padece desde tiempo atrás cuando noviembre pasado se reencontró con el público en el 90 Pop Tour show que este viernes se vuelve a presentar en la arena Ciudad de México para mí fue algo surreal de hecho la primera fecha en la arena sí estaba muerta de nervios tuve que acudir a todas mis herramientas personales para poderme mantener centrada y en paz lo más que pude pero ya casi al final del show ya lo estaba disfrutando demasiado y no se diga ya después en las otras dos fechas me relajé un poquito más y ahora ya sé qué esperar realmente me siento súper contenta con mis compañeros en esta ocasión Faye será la invitada especial al espectáculo que dura aproximadamente cuatro horas y junta el talento de agrupaciones como JNS Magneto Kava y Sentidos Opuestos así como de Benny Ibarra Ana Torroja y Eric Rubín sin embargo veremos un show diferente al que se presentó a finales del año pasado los cambios también son yo creo que también hechos adrede porque mucha gente le gusta regresar al 90's Pop Tour y siempre pues es bonito encontrar que no vas a ver el mismo show que sí con el elenco todo lo que esperas y los éxitos pero siempre hay cambiecitos para que realmente valga la pena tu boleto y si después estamos otra vez te animes a acompañarnos y bailar siempre Ari Borboi confesó estar muy orgulloso de este proyecto y fue Benny Ibarra quien recalcó la importancia de un show como este para reconectar con música con la que muchas generaciones crecieron me ha encantado esa parte obviamente sobre todo porque ahora lo compartes con tus amigos con tus hermanos y y sí sin duda creo que todos estamos ya muy ansiosos de que llegara esta fecha nos gusta más estar aquí que encerrados en la casa viendo series esto es una dinámica muy bonita conocerlos platicar con ellos adentrarte un poquito más en su mundo en su música aprenderles soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol va a estar bueno porque la invitada sorpresa es fey pues ni tan sorpresa entonces no no o sea ella y otras más no la regué porque ellos lo pusieron en sus redes porque eres así no ellos lo pusieron en sus redes vamos a confirmar mi mala persona ya les quemaste va a estar bueno va a estar muy bueno ya lo saben esto sí vayan son cuatro horas es subir bajar brincar buenísimos bueno no sé si las cinco horas es para el traslado ¿cómo? a la quinta hora era sorpresa perdón ya no voy a decir nada no pero es que muchas veces cuento la ay que tal el ofendido muchas veces cuento el tiempo porque también trasladarse a la arena a Ciudad de México pues requiere de su tiempo paciencia porque hay mucho tráfico para allá pero ya que estás ahí se te olvida así brincando eso sí que es como entre noventas y ochentas ¿no? pues todo el mundo dice eso que porque Ana Torroja y Mecano son de los ochentas Timbiriche de ochenta y nueve aunque los temas de Ana sí son más noventas como solista pero los de Mecano sí son ochentas y los de Timbiriche y Mecano pues siguen presentes siguen vigentes los oímos en todos lados en las bodas en las tesis en reuniones entonces son noventas de ochentas así es oye vamos a cambiar pues completamente tema y nada nadie es ajeno a lo que pasa en el mundo sobre todo con esta noticia de Rusia y Ucrania tiene a mucha gente preocupada tiene a mucha gente nerviosa tiene mucha gente enojada y muchos famosos han decidido alzar la voz hacen un llamado de paz lamentan que inocentes enfrenten las consecuencias de personas que toman decisiones sin importarles la vida de los demás gran indignación ha provocado a nivel mundial el ataque de Rusia a Ucrania y artistas de todo el mundo han alzado la voz para pedir a los respectivos gobiernos poner fin a la violencia el español Javier Bardem se mostró preocupado por el pueblo ucraniano y protestó frente a la embajada rusa de Madrid España las víctimas son siempre las mismas los más débiles los niños los ancianos las mujeres los hombres los civiles que son los que sufren estas consecuencias siempre entonces bueno pues ahora hay que estar a la altura y saber que nos tenemos que hacer cargo de ellos a punto del llanto Monserrat Oliver mostró su dolor ante los ataques rusos pues reconoce que aún hay gente buena en el mundo estoy bien triste con los seres humanos me da vergüenza ser ser humano el día de hoy después de toda la pandemia después de todo lo que hemos sufrido y hemos vivido de verdad hay guerra de verdad ¿qué nos pasa? y yo creo que la mejor forma que podemos parar las cosas o o que podemos ayudar es hay mucha energía negativa hay mucha gente mala hay mucha gente muy p***a perdón yo creo que yo quiero creer en los buenos todavía vemos muchos buenos todavía hay energía positiva por su parte Erika Buenfil exigió poner un alto a la violencia paz por favor queremos paz primero el COVID o sea en un mundo paralelo el COVID Ucrania lo que nos pasa a todos falta de trabajo todo caro o sea el ser humano tenemos que estar en paz por eso no me gusta generar polémicas donde no las hay cuando realmente hay problemas importantes ya que Limbra Camontes mostró su preocupación ante las alarmantes imágenes que circulan en la red de dicho enfrentamiento yo creo que la oración es muy poderosa y mi mayor deseo es que un día se despierte el señor presidente de Rusia y diga ¡alto! vamos a hablarlo de otra forma hablarlo y no lo que estamos viendo en las imágenes que desde anoche han sido impactantes Talía también mandó un mensaje a sus seguidores externando su preocupación por este conflicto Soy Omar Argueta sigue en Sale el Sol y es que no podemos ser ajenos sobre todo con esas imágenes que hace un momento también se presentaron aquí en Sale el Sol con Enrique Villanueva de ese padre despidiéndose de su hija de su esposa de tantos inocentes que están en medio de la decisión de un presidente y que el mundo está colapsado porque también sabemos que en México hay muchos asuntos que arreglar y que también la gente sale con miedo de sus casas sin saber si van a regresar Claro, una relación para todos ellos vimos también el video de un chavo que se despedía de sus papás ya voy para allá les mandaba una historia en video y pues sabemos que está muy lejos son cosas que nos tocan el alma nos tocan el corazón y lo sentimos aquí se nos pone la piel chinita de ver estas imágenes los misiles los soldados los tanques de guerra las armas como dices Joe las familias que se separan la gente que se resguarda en el metro muy difícil para todos y una admiración también para todos nuestros colegas periodistas que están cubriendo en este momento la guerra que no debe ser nada fácil Ay familia vamos a otros temas este domingo fin de cinema tiene acción suspenso comedia y mucho corazón iniciamos a las 2 de la tarde con la batalla de Los Ángeles una historia inspirada en el caso de la vida real de un ovni más grande imagínense el que se haya visto en Los Ángeles que más sigue Joe además seguimos con colisión aérea donde una tormenta pondrá en riesgo a todos los tripulantes del avión presidencial y continuamos con Mejor Imposible esta maravillosa comedia que la hago con la que Jack Nicholson se ganó de hecho su tercer Oscar y con que cerramos cerramos con el cielo se equivocó una comedia muy tierna protagonizada por Robert Downey Jr. y Ryan O'Neill todo esto ya lo sabe el domingo a partir de las 2 de la tarde solo aquí en Imagen Televisión me encantan todas esas películas buenísimas tenemos más familia querida se estima que 8 de cada 10 personas que superan la infección aguda por COVID-19 desarrollan algo que se llama Long COVID ¿qué es eso? para saber nos enlazamos esta mañana con Carol Perelman ella es química farmacobiológica y divulgadora de la ciencia quien colaboró en uno de los estudios internacionales más recientes y esclarecedores sobre las secuencias de la enfermedad que ha cobrado millones y millones de vidas en todo el mundo Carol muy buenos días ¿cómo estás? buenos días Paulina me da mucho gusto saludarte igualmente gracias pues aquí con muchísimas dudas pero quisiera comenzar preguntándote ¿qué es el Long COVID? bueno pues el Long COVID así se le ha llamado pero realmente tiene muchos nombres ¿no? se le ha llamado a las personas que después de su etapa aguda después de haber tenido COVID-19 quedan con algunas secuelas con algunos síntomas que persisten o bien que aparecen semanas después y entonces es todavía un término que no se ha acabado de definir hay algunos que le llaman PASC post post acute secuelas de COVID-19 o sea después de haber tenido esta parte aguda muchos le llaman en redes sociales Long COVID y entonces bueno así lo llamamos nosotros en nuestro estudio pero realmente todavía ni siquiera hay una definición muy clara Paulina porque realmente se han encontrado hasta más de 200 síntomas y signos que pueden alterarse después de haber sobrevivido COVID-19 que van como bien muestras ahorita en la pantalla van desde dolor de cabeza que es de los más frecuentes aunque el más frecuente es la fatiga crónica personas que después de haber tenido COVID-19 quedan con esta fatiga o falta de aire pérdida de cabello trastorno de la atención por ejemplo el que no regresa el olfato o que no regresa el sentido del gusto a veces meses después y entonces todas estas constelaciones de síntomas que pueden también ir mareos ansiedad depresión bueno en algunas personas incluso diabetes trastornos digestivos escalofríos dolor de general en general en el cuerpo en las articulaciones dolor en el pecho la pérdida de la memoria sudoración en fin trastornos del sueño todos estos conforman el long COVID y entonces el estudio que hicimos mis colegas y yo fue encontrar cuál es la incidencia es decir qué tanto se está presentando encontramos que es más frecuente en mujeres y encontramos que al menos hay un síntoma en 8 de cada 10 personas que pasan COVID-19 Karol aquí te saluda Juan Soler ¿cómo estás? dime una cosa ¿cuál es el riesgo de tener este long COVID? ¿cuál es el riesgo? o sea una persona al tener COVID-19 puede generar estas secuelas lo que pasa es que todavía no sabemos cuáles son los factores que determinan que una persona pueda tener cierta secuela otra secuela o alguna secuela todavía no sabemos cuáles son los factores que protegen o que determinan que una persona pueda tener alguna de estas secuelas de COVID-19 tenemos que tener COVID-19 y por supuesto no tenemos idea del tiempo que puede durar esta secuela ¿verdad? este long COVID bueno Juan hay una muy buena noticia sabemos que las vacunas están reduciendo el tiempo de long COVID a la mitad están haciendo que las secuelas sean más leves y además en algunos casos personas que tienen secuelas y van y se vacunan interrumpen una de cada cuatro interrumpen sus secuelas entonces es una buena noticia porque si alguien que nos está escuchando tiene estos síntomas persistentes y no se ha puesto sus vacunas vayan vacúnense porque a lo mejor son alguno de estos 25% que reportan una mejoría o incluso una interrupción al vacunarse pero todavía hay mucho que hacer de investigación todavía hay mucho que entender qué hace que una persona las desarrolle porque lo hemos visto también incluso en menos incidencia pero sí lo hemos visto también en adolescentes y en niños oye Carol muy buenos días yo soy Mimi ¿cómo estás? te saludo con mucho gusto y yo te quiero decir que yo soy una long covidiana a mí me dio ya me dio dos veces yo traigo desde marzo del año pasado secuelas muy severas no lo sabía porque como dices esto es algo muy nuevo que apenas estamos viendo qué onda y yo ya tengo pues prácticamente 10 meses y todavía no termina de quitarse las secuelas ¿por qué a unos nos da este long covid y a otros no? tú lo sabes porque a mí me atacó el sistema nervioso central como a muchísima gente sí, sí, sí Mimi bueno lo primero es lo que dices reconocer que tenemos estas secuelas porque muchos doctores muchos pacientes incluso después de haber pasado la fase aguda dicen bueno ya ya pasé ya no estoy en riesgo pero no se sienten bien y muchos pacientes se han quejado de que los mismos médicos les dicen bueno ya no estás en riesgo ¿no? dale unas semanas vas a sentirte mejor y muchos pacientes realmente no se sienten mejor tú me estás diciendo llevas 10 meses 10 meses con ciertos síntomas que no hacen que regreses a tu salud es un chorro en normal tu salud antes de haber tenido COVID-19 hay que buscar ayuda Mimi hay que buscar ayuda hay que ver mira son tan diversos los síntomas que es difícil el manejo aunque ya están empezando a ver clínicas post-COVID que tienen médicos multidisciplinarios para poder atender al paciente desde diferentes perspectivas pero si son temas gastrointestinales pues hay que ir a ver con un gastroenterólogo si son temas cardíacos falta de aire mucha gente tiene intolerancia al ejercicio que no puede regresar al ejercicio Carol y cómo detectamos esto el long COVID cómo detectarlo pues Juan todavía no hay una definición muy clara pero si hay días de tratamientos para los médicos si alguien no se siente bien después de 2 3 semanas de haber tenido COVID-19 pero bien significa en todos los sentidos de bien no nada más físico también emocional también todo esto tiene que hacer que la persona busque ayuda médica ayuda médica puede ser por ejemplo ir a platicar con alguien hay psicólogos hay psiquiatras un acompañamiento pero empezar Juan por el reconocimiento de la familia de que existe eso que es real y entonces también incluso en los temas laborales poder ver cómo ayudar a nuestros empleados a nuestras personas a pues pasar mejor y a regresar a la normalidad ahora imagínate con la cantidad de personas que están contagiadas hoy en el mundo la cantidad de secuelas que vamos a estar viendo y en diferentes ámbitos unas más graves y otras la buena noticia es que se recuperan Juan no todas requieren atención médica algunas solitas regresan se interrumpen esa es una buena noticia Karol muchísimas gracias por quitarnos todas estas dudas de la cabeza y aquí en el foro Créeme todos nos estamos apoyando mutuamente Karol muchísimas gracias por toda tu información muchas gracias Karol hasta luego hasta luego saludos a todos no de este lado los espectáculos antes que nadie mejor que cualquiera aquí en Sale el Sol y les cuento de Erika Buenfil que ya saben es llamada la reina de TikTok que sigue subiendo tiene millones de seguidores a pesar de que es de otra generación porque ya saben que cuando salió en la red social era de ay no es solo para jóvenes pues miren la cátedra que les dio la actriz aunque se le preguntó si por llegarle a esta nueva generación ha pensado en alguna cirugía estética hace unos días Erika Buenfil compartió en sus redes una fotografía junto a Victoria Rufo y Edith González cuando eran jóvenes y mencionó que con el paso del tiempo no ha requerido nada estético bien bonita foto chamacas las tres chamacas pues mira pues nos vemos ya con la edad normal y aceptarse y cuidarse mucho a veces me maquillo mucho a veces no esta soy hasta ahorita no he hecho ninguna operación retoque sí botox y faciales y todo pero no me he hecho ninguna cirugía no esta soy la actriz y reina de tiktok comentó que piensa mucho las cosas antes de poder llegar a un quirófano pues porque me da miedo cambiar un poco necesitaría ya estar muy mal y atreverme pero pues como me he mantenido con el botox y todo pues siento que todavía me veo bien lo mejor para Erika Buenfil es su trabajo ya que con puro talento no ha tenido necesidad de recurrir a las cirugías pues mira hay que envejecer con dignidad y yo no estoy en contra de hacerse cirugías tal vez en algún momento me las haga pero no o sea no adelantar el tiempo entonces a fortuna en otros tiempos no existían estos nuevos recursos para seguirse tratando de mantener bien como ahora verdad los médicos Uriel Hedin en mi caso es quien lleva mi cara y quien hemos tratado de no exagerarme o sea no me gusta inyectarme también recordó con cariño a su entrañable compañero el actor Javier Marc quien falleció recientemente al aventarse de un sexto piso antes que nada fue un caballero una sorpresa yo no yo no sabía que estuviera enfermo ni lo que estuviera pasando pero pues un dolor fue difícil seguro lo que pasó lo que estaba viviendo y ya soy Florio Machuca y seguimos en Salel Sol que bien o sea porque mira ya meterse cuchillo en la cara es más complicado es una largo tiempo de recuperación un año en que se te desinflame la cara un año o sea para que te quedes ya bien desinflamada es un año ¿para qué te operas? pues en un año quedas como nuevo pero pero ese año ya me perdiste si quedas inflamado mucho tiempo por lo menos dos mezclas muy inflamado ¿se fijan que los que se operan mucho brillan mucho? como si siempre tuvieran crema porque te jala la cara sí fíjate te jala la cara y también los que nos ponemos votos brillamos más porque te jala la piel pero mira tan bonitos que se ven yo digo pero benditos polvos grandes actrices como Blanca Guerra Elena Rojo que no se han hecho nada y se ven muy bien muy naturales con sus arruguitas yo creo que se ven guapísimas pero también la disciplina que requiere es Durdes Munguía lo hemos platicado varias veces es una de ellas pero se duerme a las 8 de la noche nunca toma sol no toma una gota de alcohol la comida la cuida mucho no baila pegado no prefiero prefiero harta arruga pero bien feliz pero bien maquillada para esconderla eso sí oiga y alguien que no se cuida tanto como como las que mencionamos es Itatica porque aparte le trabaja mucho ella tras la triste pérdida de su mamá su trabajo ha sido la gran terapia este fin de semana regresa al teatro es más regresa hoy luego de estar en Santiago de Chile por la filmación de una película Itatica Antoral regresó al proyecto Sola en la oscuridad dando vida nuevamente al personaje de Susi en el Teatro México la gente sale muy agradecida se levanta a aplaudir a gritar bravo y estoy muy emocionada de que otra vez pueda volver a participar y volver a hacer la temporada porque pensé que cuando me fui a Chile pues llegó el Omnicrom nosotros vivíamos allá en una burbuja en fin la obra se tuvo que cancelar como 10 días otra vez todos estábamos con mucho miedo y ahora bueno la humanidad como que otra vez vuelve a haber un poco de luz y entonces ya la gente puede volver a salir al teatro y aquí estamos con muchas ganas de que de verdad no se la pinta la actriz aseguró que viene recargada de nuevas experiencias sin embargo no ha sido fácil realizar más de un proyecto en tan poco tiempo en diferentes países y con personajes muy distintos terminas la obra de teatro te despides llegas a tu casa haces la maleta 6 de la mañana no puedes perder el vuelo así fue llegas otra casa mi hija que ahora sí que gracias a la unicron que estúpida es tan grande pero bueno los niños vuelven a este sistema y pues conéctate con la niña para que no vaya a perder la escuela mientras te vas al llamado a otro personaje comedia una suegra nefasta pero todo en comedia bruja hippie totalmente diferente al preguntarle de dónde saca fuerzas físicas y mentales para cumplir a la perfección con sus proyectos así como en casa con sus hijos la guapa rubia dijo de honrar a mi madre porque cómo voy a honrar a mi mamá que sonriendo estando agradecida con la prensa agradecida con la obra de teatro viendo a mi hija llegar de la escuela echándole porras a mis hijos que ahorita no viven conmigo y eso me tiene devastada devastada porque ya tienen 21 años uno está en Nueva York y el otro está en Guadalajara y yo les hablo todos los días nos hablamos y les echo ánimo y todo y siempre que que me da esa tristeza terrible que a todos nos da yo creo te juro que pienso en lo que me estás diciendo ahorita aquí está mi mamá dentro de mí y la tengo que honrar soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol muy trabajadora y tante cantor siempre fíjate que cuando se llevan a su mamá en una ambulancia de la casa rumbo al hospital se sube y tante cantoral y la señora tenía COVID y le dicen oiga es que usted no puede estar aquí no me importa yo me voy con mi mamá y obviamente terminó contagiada y tante cantoral de COVID y tengo ganas de verla en el teatro porque es una es una actriz en toda la extensión de la palabra que cumple todos los cánones de una extraordinaria protagonista teatral estamos aquí de regreso y mire nada más que estilacho le dejaste mi querido carlos adorado pues miren ahí está el resultado para que se animen sobre todo la causa que es esto bueno no sé si vieron cuando lo cortamos de una explicamos que cortamos a esa altura casi casi y del corte nada más dimos un poco de textura cabello divino super bien cuidado un pelo completamente virgen sano bien cuidado y donaste más de 40 centímetros de tu pelito para hacer una peluca y te volvemos a ver el aplauso por favor nos gustaría mucho antes de darle las gracias cuéntame que sientes me siento contenta me siento feliz creo que va a ser mi cabello feliz a otra persona como me hizo a mí todo este tiempo y estoy lista para ya la vida con el cabello corto muy bien y te vemos guapísima y muchísimas gracias 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 de verdad y nomás nos queda decirles hay que donar hay que donar muchísimas gracias y otro aplauso que bonita quedaste chula ay 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 como desapareció la cara ya estamos haciendo magia ya estamos haciendo magia porque se pega mi querido rincha hola 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 estoy muy contento de estar aquí una vez más y yo les quiero platicar algo que me pasó de pequeño porque mira yo de pequeño era precioso precioso era bonito pero sabes que pasó ¿eras un chiquito bonito? ¿cómo? perdón no sé lo que pasó era tan bonito que me mandaron a cuidar al parque entonces la persona que me estaba cuidando se distrajo y me cambiaron entonces ya quedé así pero era bonito pero era bonito y lo que pasa es que era adelante siéntase como en su casa por favor me voy a pasar para allá y era lo que yo era muy pobre era tan pobre tan pobre que cuando llegaba el señor de la basura le decía nos deja dos botes por favor eso sí comíamos a la carta el que sacaba as comía yo era tan pobre que yo veía que mi papá yo quería ser mago y pues no tenía dinero para ser mago yo quería mi paquete de cartas entonces decidí fabricarme mi paquete de cartas aquí está aquí está el paquete de cartas a ver si me hacen un close up pero que el close up sea de cerca por favor aquí está aquí está el dibujo aquí está el paquete de cartas aquí está y aquí están las cartas pero van a ver así me fabriqué mis cartas compré las cartulinas me fui fabricando mis cartas miren aquí está por ejemplo el cinco de pico aquí está aquí está por ejemplo sí mira aquí fui fabricando mis cartas una tras otra miren dos de pico se las de trevo entonces lo que hice en la parte de atrás pues fabriqué y pinté los dorsos ok aquí están los dos entonces yo jugaba así tranquilamente al mago jugaba así con mis cartas jugaba así al mago jugaba al mago pero sabes qué pasa va uno creciendo va uno creciendo y de momento ya no juega uno de niño sino juega uno cartas de adulto y empiezan a jugar cartas de adulto pero te voy a decir la verdad y lo tenemos aquí al lado y no podemos cacharlo pero te voy a decir la verdad yo prefiero seguir siendo niño y seguir jugando con cartas y a 10 centímetros de nosotros ¿qué se te dio esto? no esa es una cuerda y esa es una otra cuerda este oye ni tan cuerda ese sí fue un buen piropo qué bonito cuidadito ¿esto es una víbora? esto es una cosa así sí puede ser sí bueno te voy a platicar mire te voy a platicar que cuando hago juegos de magia normalmente el mago hace el juego de la magia y la gente aplaude pero ¿qué pasa cuando el mago se equivoca? no pasa nada yo pensando en eso he decidido asegurar comprar ese seguro que es especial es el único seguro para magos que en caso de que me falle el juego de magia la persona cobra 10 mil dólares hay una cosa muy importante yo tengo tres oportunidades para adivinar la carta y si no pues ya vas y cobras el paquete el dibujo aquí están todas las cartas diferentes voy a pasar las cartas así ya sabes me dices alto me detengo tomas una carta me la di por favor enséñale a la cámara enséñale a la cámara que la vea la cámara ¿ya? aquí está ¿ya la vieron muchachos? mete la carta donde gustes del paquete del paquete por favor aquí está por favor puedes cortar el paquete gracias la tijera oye el loco hoy día se me dio la carta voy a adivinar tu carta tengo tres oportunidades si no puedes cobrar la póliza aquí está la póliza está en la revista de la televisión a ver si ya no puedo engañar la primera oportunidad la carta es esta tu carta es esta y la gente grita ¡no! 10 mil dólares bueno si no es esta es otra ok ya va a ver si no es esta tiene que ser esta esta ahora si el público ahorita ¡no! ¿sabes qué? se me hace chicos que hoy los voy a invitar a comer a todos estamos leyendo las cláusulas por si hay algún problema me pongo estos lentes para escucharles mejor aquí está dice aquí dice las cláusulas dice todas las partes tienen que estar involucradas con un paquete de cartas con un paquete de cartas esta póliza es muy importante esta póliza únicamente es válida de lunes a viernes y fines de semana hoy es viernes sí funciona y fines de semana también y mañana el mago podrá salir buscar una salida chistosa ok no cubre la ruptura de algún sistema de calefacción cercano o sea si se rompe aquí la calefacción no lo cubre no pasa nada esto no cubre asaltos tampoco está muy bien está muy bien el mago tendrá una segunda oportunidad y si no ya si la persona mide menos de dos metros y medio y menos de tres ojos si si tengo la oportunidad estas cláusulas están sujetas al capricho del mago ok es muy importante yo tengo una tercera oportunidad a ver déjenme ver las cláusulas dice aquí que la tercera oportunidad a ver no puede ser 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 me quedé pobre pero te admiro condenado ¿qué es aquí? pues es un rey gracias ¿y aquí qué ves? también otro rey de Chocó juegante con nariz de cacahuete muy bien bravo magallo que bonito familia esta mañana estamos de estreno con una nueva sección que vamos a poner a prueba nuestras habilidades de improvisación exactamente esto es ponte trucha y tendremos dos equipos el equipo coacheado por Manolo integrado por Juan Soler y Paulina y el equipo coacheado integrado por Mimi y Charly ganará el equipo que se ponga más trucha a la hora de improvisar a ver cuéntanos la cosa está muy sencilla dos integrantes de cada equipo pasarán a esta mesa a improvisar una historia que por fuerza debe incluir las palabras que iremos sacando de estas tarjetas aleatoriamente exacto pero ahí no para la cosa el tercer integrante estará aquí atrás de mí aquí justo atrás y debe ponerse trucha porque deberá memorizar la historia y al final contarla completita lo mejor de todo es que ustedes desde sus casas podrán votar para ver qué equipo se puso más trucha y tuvo la mejor historia improvisada tan solo deben meterse al twitter de saleelsol que es arroba saleelzote híjole ¿están listos ahora sí para ponerse trucha que te parece si empiezan ustedes estoy truchísima perfecto Manolo y Juan Soled vamos a empezar la historia ¿están listos? vamos equipo vamos equipo va a comenzar con la palabra venga equipo vamos cochecito cochecito cuando yo era chiquito mi mamá me puso en un cochecito que era como azul que tenía una capita acá arriba pero me daba mucho el sol por eso salí colorado 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 bochorno seguramente estabas colorado por los bochornos que te dieran porque era el cochecito tapado o destapado eso no me lo puedo imaginar vaquero y además además me enseñaron a darme el baño vaquero entonces a partir de ahí quedé colorado abochornado y bañito vaquero artificial sabes que Juanito yo noté que ese baño vaquero te daba un tono artificial en la piel porque bueno eso de andarse lavando por abajo y por arriba no funciona rojo rojo jirafa sí 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 además de chiquito a mí me decían que era como una jirafa pero porque estaba siempre acostado de si se veía el cuello hasta yo abrindo una cosa impresionante contagios ¿estás seguro que era el cuello? ¿no habrá sido alguna enfermedad que habías contraído con algunos contagios raros esos? no lo sé la verdad torpedos pero hijo ya crecí entonces empecé a tomar unos helados que eran unos torpedos que eran largos así pero siempre los confundí con unos supositorios en Francia ¿sabes qué? en Francia acostumbran mucho eso de los supositorios en forma de helado pero acá estamos en México Juanito bueno lo que pasa que como siempre como era diminuto entonces usábamos torpedos justo ahí se acabó muy bien pero aquí no para la historia muy bien pero no está nada fácil lo que va a hacer no no ya se me olvidó a manera de recital así de la escuela ¿no? después entonces pónganme música por favor para que me inspire música inspiradora cuando era chiquito mis padres me regalaron un cochecito así chiquito lindo lindo azul con una capotera con una capotera iba ahí muy contento muy contento y me entraba tanto el sol que por eso tengo los ojos tan claros y tan bonitos pero de pronto me ponía bochornoso claro me daba bochornos porque había mucho calor con la madre esta perdón con la cosa esta y de repente salí colorado salí con mucho este colorado de repente algo de una recuerdo vagamente una jirafa recuerdo vagamente pero como tenía tanto calor por ir en ese auto mis padres me compraron un como torpedo en forma de helado que parecía más supositorio pero me acuerdo que no me lo comí en ese momento porque me di un baño vaquero después del baño vaquero este ah en Francia venden esos esos y son bien pero bien buenos y bien la primera palabra es disfraz Cuando yo también estaba chiquita, al lado del cochecito de Juan Soler, tenía yo un disfraz bien padre, era de osito panda. Aún no andas y ya tenemos ganas de jugar. Ay, qué hermoso es osito. Sí, sí, sí. ¡Ardiña! Y de hecho, ese osito iba volando también por las nubes y de repente se encontró una ardilla que empezó a soltar caquitas, caquitas voladoras. Muy bien, en el cochecito de Juan Soler. ¡Fantasma! ¿Sabes qué es lo que pasa? Que a la hora de que las ardillas y el osito iban caminando por ahí, apareció un fantasma. No. Sí, cómo no, y el fantasma daba mucho. ¡Mello! Entonces era chiquiridraco. ¡Horrible! El que estaba ahí y a toda la gente le decía, ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Y de repente se subió otra vez al carro de Juan Soler, ¿quién sabe por qué? Sí, yo también opino lo mismo. Y entonces, claro, y se puso bien buzo Juan Soler, porque entonces cuando salió la ardilla y el osito y estaban echando caquitas, ¡y fue horrible! Entonces, pues se tuvo que poner bien buzo. Y de repente se fue justo a bucear y andaba por el océano. ¡Patillas! Las patillas, ¿de quién crees? ¿De quién? De Barbarroja. ¡No, no! Y entonces estaban unas patillotas largas, largas y voló. ¡Muy bien! ¡Gosadera! ¡Gosadera, claro! Lo que pasa es que cuando tienes esas patillas y te las quitas, pues te da la gozadera porque ya sientes que te puedes rascar sin pelos. Exactamente, pero estaba bailando la gozadera y después... ¡Desnudo la última! ¡Se desnudó! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya está, dale! No manches, no me acuerdo de nada, te lo prometí. Acuérdate que lo tienes que recitar. ¡Tengo que puedas! Te juro que no se me pegó nada, ¿eh? Estoy nervioso. Ahorita te pego algo. Échala. Es que no pa' la escuela. ¡Vamos, Charly! Lo que pasa es que cuando era yo tan chiquitito, que era la misma edad de Juan, yo andaba junto a su carrito azul ese de una capota grandota, que era donde me ponía yo con la nariz roja, y me dieron un disfraz, un disfraz bien bonito, de un osito panda que aún no anda y ya queremos verte brillar. Ese osito panda, de pronto, ¿qué creen, muchachos? ¿Qué? ¿Una ardilla? Había una ardillita, había una ardillita, había una ardillita que era muy amigo del osito panda. Esa ardillita se andaba calabaceando por todos lados y empezó a caer así, y el osito decía, no, no me voy a caer, yo ya estoy manchado. Y entonces, de pronto, en eso, ¿qué creen? Que sale el fantasma. De la ópera. Y sale un fantasma de la ópera, y entonces nos empezó a dar muchísimo miedo. Era horrible. Y el fantasma era horrible, era horrible. No, no, déjenme soplar. No, no, déjenme soplar. No, no, déjenme soplar. Y soplaban, y soplaban, así como el fantasma, y de ahí, este, ya no me acuerdo, muchachos, estamos diciendo. No hay duda de quién es el equipo de ganar. El público es el que decide, vamos a ver. Muy bien. La votación en Twitter, ¿cómo quedó? 8 millones de votos. Exacto. Y las patillas, salen unas patillas. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué no veo? Tim Manolo. ¡72%! Contra el 28%. ¡Ganamos, muchachos! Muy bien. Se pusieron muy truchas. Mano negra. Chancho, no. Mano negra, muy grande. Para trabajar lo del efecto joven. Exactamente. Pónganse más truchas en la siguiente semana. Gracias, público conocedor, muchas gracias. No estoy de acuerdo con los votos, no estoy de acuerdo con los votos. Continuamos, ahí sale el sol, vámonos por allá. ¡Pónganse truchas! Para la siguiente semana. Oigan, vámonos ahora con Sara Maldonado, que ya nos cuentes alguna vez. La han rechazado de un proyecto porque, ¿saben qué? Tiene pocos seguidores en redes sociales. ¿Le ha pasado? ¿Le ha tocado? En los últimos años se ha rumorado que productores de televisión y teatro se dejan llevar por el número de seguidores que puede tener un artista para decidir si lo incluyen o no en sus proyectos. Al respecto es Sara Maldonado, quien comparte a sale el sol si alguna vez se ha enfrentado a esta situación. Sí, he escuchado algo así de que los likes, pero pues realmente, o sea, a mí hasta el momento no me ha pasado. No me ha pasado, no sé si me haya pasado que me hayan contratado por likes. Está muy raro porque pues las producciones creo que necesitan no solo influencers que tienen likes, sino actores. Y hay muchos actores que ni siquiera tienen redes sociales, ¿no? Igual ya los jóvenes tenemos, ya los jóvenes, bueno, o sea, los más jóvenes tenemos redes sociales, pero yo creo que es una generación más arriba, ni siquiera tienen redes sociales. Entonces, pues estaría cerrando el trabajo para primeros actores, actores de reparto, actores de soporte. Sara Maldonado estrenará la obra de teatro Prueba Perfecta, historia en la que se habla de enfermedades mentales, un tema que considero importante exponer al público. Sí, definitivamente yo creo que en mi familia, o sea, cada familia, pues en algún momento de la vida, pues hemos pasado por ciertas cosas. Lo que pasa es que justo siento que la pandemia y las redes sociales hicieron como más expuestos estos temas. Antes no se hablaba de la salud mental, simplemente se trataba mucho de la salud física y creo que es parte integral hablar de, es cuidar la salud mental como la física y hablar así como de la salud física, hablar también de la salud mental. Sí, creo que no se toca como lo suficiente, sobre todo, digo, en los medios de comunicación, o sea, hablando de las redes sociales, creo que las redes sociales siempre estamos exponiendo, se están exponiendo como cosas positivas, como metas a seguir, ¿no? O sea, siempre se está escogiendo la foto donde sales mejor, más bonito, en el lugar más bonito, ¿no? Como esta parte positiva. Pero sí conozco historias que también se están, se están utilizando cuentas y medios de comunicación para exponer temas así. Yo creo que va avanzando, ¿no? O sea, realmente no siento que se trate todo de eso, pero yo creo que se ha avanzado. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Qué bueno que a ella no le ha pasado, pero te acuerdas que ha habido colegas que nos han dicho que sí les piden cierto número de seguidores en Instagram, más que nada, para poder contratarlos, porque ahora las redes sociales, pues, también son un gran trampolín para ellos. Sí, o sea, digo, desgraciadamente lo toman en cuenta porque creo que para un personaje lo importante es el talento, sin embargo, hoy por hoy, pues, tenemos que estar en todo, porque piden números de TikTok, de YouTube, de Instagram, o sea, hay quienes no tienen ni siquiera canal de YouTube, así. Y los famosos lo saben, porque ya también ahora en sus fichas de presentación, en sus tarjetas ponen cuántos tienen en YouTube, cuántos tienen en Instagram, cuántos tienen en TikTok, o ponen todos juntos para que se vea un numerote. Correcto. Y bueno, Mimi hace un momento nos dijo que iba a entregar boletitos, y ya está ahí la fan de Flans y Pandora. Vean nada más, vean nada más, chicos. Aquí tengo dos boletos, un pase doble para un amigo, familia de aquí de Salesó, y ella es Patti Keller, bravo. Oye, pues, hago entrega, mi querida Patti, de estos dos boletos para que nos acompañes. Me da muchísimo gusto que seas fan y que durante tanto tiempo nos hayas regalado tu cariño. Gracias, Patti, gracias. No, 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 todavía no son suyos. Ah, es verdad. Todavía no son suyos. Perdónenme, aquí soy como la secretaria de Gobernación. Regreso, regreso. Exacto. Tiene que bailar una canción. Es el 90% y 10% tienes que bailar, Raza. Pero yo creo que tiene que bailar y cantar. Ay, no. Tiene que bailar y cantar. ¿Se late? Bailar y cantar junto con Mimi. ¡Va, Mimi! ¡Va, Mimi! ¡Va, Mimi! Me enamoré de ti en un bazar, me enamoré de ti en un bazar. Entre cuadros y revistas, camisetas discos y chis. Entre cuadros y revistas, camisetas discos y chis. Me enamoré de ti en un bazar, me enamoré de ti en un bazar. ¡Va, Mimi! ¡Va, Mimi! ¡Va, Mimi! Oye, qué bueno que me han entrado al concurso porque si era por baile, no me lo llevo, ¿eh? Bueno, no, 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 no. Patti tiene una gran anécdota porque cuando fue el concierto de 30 años de Flans, ella estaba cumpliendo años ese mismo día. Fue un regalazo. ¡Qué bonito! ¿Cuándo fue? Hace cinco años. Hace cinco años. Oye, Patti, ¿qué sientes de estar junto a Mimi? O sea, Mimi la de Flans. ¿Qué sientes? Súper emocionada. Ya la conocías en Pertigológicamente, pero ¿ya habías platicado estar así con ella? No. ¿A poco no huele bien? Oye, no me quiere ni voltear a ver. Le van a ir bien, Betito. Pues qué gusto, de verdad, qué gusto. Gracias a ellos, gracias a los fans, gracias a ustedes. Nosotros estamos donde estamos y podemos hacer estos conciertos. Así que muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. ¡Qué padre! Muy buenas tardes, amigos y amigas. Los saludo a Gustavo Adolfo Infante. Y esta es mi última palabra. Resulta que con el caso de Octavio Ocaña, Benito, de la serie de vecinos, no ha sucedido absolutamente nada. Las investigaciones parece que se detuvieron en el tiempo. Pero, ¿cuál es la realidad? La Fiscalía de Justicia y el Estado de México, dos días después, para el domingo, fue el viernes el lamentable suceso, y para el domingo habían hecho un escrito donde contaban con pelos y señales después de realizar las pruebas mecánicas, después de haber hecho una autopsia de rigor, que este chico se había suicidado. El papá se inconformó, dijeron que era una mentira, llamaron un bufete de abogados, investigadores privados, después los despidió porque no se ajustaban a lo que la familia Pérez Ocaña, que es el verdadero apellido de Benito, quería. Entonces, finalmente, ¿cuál es la realidad? La realidad es que no ha pasado nada. O sea, después me entero que las dos personas que iban acompañando a Otavo, como le decían a Octavio Calla, el Sastre y también el mecánico, el vulcanizador o como se llame, ya habían declarado que no vieron la pistola, según dice el papá, según dice la hermana. Entonces, yo creo que con el hecho de que diga él no traía una pistola en la mano, él no la sacó, él no la disparó, pero yo creo que con ese testimonio se vendría abajo lo que es la fiscalía. La realidad, y entiendo que la Fiscalía del Estado de México ha puesto a disposición de la familia absolutamente todas las facilidades para que se logre esto. ¿Y cuál es la realidad? La contundente realidad es que no hay nada. Todo hace indicar que este joven Octavio Pérez Ocaña, Octavio Ocaña, nuestro querido Benito, en la persecución de la policía, sacó una pistola que traía en la guantera. La gente que sabe, dice que cortó cartucho y que traía con el cartucho cortado. En el momento del impacto, porque Choca se sale de la carretera, en ese momento se le dispara el arma, entra un balazo por cerca de la sien del lado derecho, sale por el lado izquierdo, y que el balazo no provino de la parte exterior. Hubiera sido un asunto maravilloso y romántico, maravilloso lo entre comillo, que lo hubieran asaltado, lo hubieran matado desde afuera, pero todo hace indicar que desafortunadamente Octavio Ocaña se quitó la vida al huir de la policía. Soy Gustavo Adolfo Infante. Buenas tardes.